Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, zona pirámides. Gandía. Muy buenas tardes, bienvenidos al pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. A este Isma Cantóforum, bienvenidos al partido, a la cuarta jornada, al pabellón, al baloncesto en la Liga EVA. Bienvenidos a este Primbeni Unitspel Basket Gandía contra el Sercomosa Molina Basket, primer equipo murciano de esta temporada que viene por tierras gandienses para disputar la Liga EVA. Hoy, por delante, obviamente, objetivo claro, seguir invictos en la Liga EVA, en la conferencia EVM. Hoy, sin lugar a dudas, se busca conseguir la cuarta de cuatro, ese cuatro de cuatro que se puede conseguir en el partido de hoy, en cuatro jornadas. Como siempre, yo nadaré un ratito el partido, pero los que saben de verdad de baloncesto son los que están conmigo. Y ya me pasa el valenciano, no sé por qué estaba haciendo en castellano, César Banyuls, muy buenas tardes. Hola Marc, buenas tardes. ¿No te has extrañado que lo fuera en castellano? No, no, a mí ya, recuerdo que la fase la fué en castellano. ¿Es de verdad? Yo he retransmitit, he retransmitit, fins y todo en francés, así que… Si vols dir algo en francés, estás en total libertad. Sí, Pablo y Momo. Perfecte. Bueno, también está con nosotros Nacho Mañó. Muy buena esperanza, Nacho. Muy buena esperanza, Marc. Bueno, debutes esta temporada con nosotros. Debutes en el segundo partido que hemos hecho, aunque 15 partidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veus? Este es este ser como esa Molina que tengo entendido que lo has estudiado en detalle. ¿Cómo lo veus al rival? Estas estudiado en detalle, la verdad. Muy bien, la verdad es que será un partit prou intens entre dos cocos de la competición a priori. Ellos van a perder el primer partit contra Benidorm y ahora porten dos victorias seguidas a prou holgadas. Entonces, creo que será bonito el partit. Si comencemos los dos duros y arriba a apretarles la cosa, esperemos que no, pero a part nuestro, pero igualmente estiga bonito el partit. Hemos de recordar a todos los nuestros televidentes, los que estiguen veientnos a través de cualquier de las plataformas, a través de la xarxa, a través de TeleSabor.com, también los que estiguen a la televisión tradicional, a la rávidamente, Raúdo y Veloz, como decía aquello, al Museo Faller para hacer la retransmisión en directo, también en riguroso directo, de la presentación de la Fallera Major de Gandía Marta Lille. César, ¿qué nos puedes contar de este rival murciano? Bueno, estamos en frente de un rival murciano que tiene una similitud y es que conserva gran parte del plantel, principalmente los jugadores de la temporada pasada. Nosotros conservamos también la gran parte de la plantilla, incluso en las entrenadoras es el mismo. Es un equipo, digamos, de la zona mitad alta, el año pasado ha quedado detrás de Archena, de Heinrich y de Uca, no es va classificar, pero hemos de decir que comencen a venir ya hacia el Isma Cantó Fórum, equipos que, no ganar contra ellos, va implicar a recordarte a final de la temporada. Puede ser, no será de los dos primeras, pero estoy seguro que es capaz de darle algún esglai, tanta Archena, a nosotros, el propio Benvidom, encara que vayan perdiendo la primera jornada. Es un equipo incómodo, con mucho de tir exterior, que todos se ven a jugar de cara al 675. Y no es el que estén teniendo, porque en este caso tienen algo más de fuerza de la pintura, sin ser un equipo tan pesado o con tantos interiores como el nuestro. Bueno, hemos podido hablar un poco antes del partido con Alejandro Mesa y nos decía que este rival probablemente no es de los equipos que juegan la fase de ascens, pero el que no juega la fase de ascens para algún partido puntual, puede ser que se recuerde de este rival a final de temporada. Y le he dicho, evidentemente, que por favor, que nos sigamos nosotros, los que recordemos al Molina al final de la temporada. Bueno, podemos saber ya el quintet que Alejandro Mesa ha composado para este partido, un quintet que sigan prou habitual también. Joan Hernández a la dirección de orquesta, que estará con Javi Merencio, Unai Zamora, la sorpresa de Rafa Llopis y con ellos también, evidentemente, el pivot habitual. Alejandro Vera será el escollido para hacer de 5 en este primer quintet. Yo no sé qué pienso. Joan, Javi, Unai, Rafa Llopis y Alejandro Vera. Sorprén Rafa Llopis en este quintet. No sé qué opinas. Bueno, puede ser porque se trata, primero, por dos motivos. Por donar y reforzar a Rafa Llopis, que no ha comenzado a ver la temporada, no se ha aclimatado a la nueva liga que está jugando. Ahí viene de Irlanda, que es una liga que no le hemos dicho, que juega caminando, pero sí que el ritmo es muy bajito. Y también porque es un jugador que cumple un poco las características del contrario. T'adapta a ellos, son jugadores que juegan con un cuatro obert, que pueden tirar. Y claro, con Rafa Llopis, pues tenemos más movilidad que mejor que Alejandro Terrade. Bueno, ya también sabemos el quintet composado por Javi Piqueras para el Serco Mosa Molina Básquet. Ahora comentemos, arranca el partido en este mismo momento. Primer balón por aquí. Primer balón por el Serco Mosa Molina Básquet, que ha traído a Vinici, a Jorge Cruz, a Mario Mármol, a Juan Ignacio Tabelli, a Dani Sánchez y a Pablo José Sánchez. Es el quintet que ha composado el equipo dirigido por Javi Piqueras, cuando su ataque el perdía. Recuperaba muy bien. Javi Merencio… Falta en ataque. Falta en ataque de Unai, ha soltado el brazo a la Narsen. Obviamente supone que es voluntari, pero le ha pegado claramente. Lo que hay, lo que hay, no pasa nada. La primera en el front, no pasa nada. Una vez la muera, en parte la primera de los personales, la primera de los que marcaremos en este marcador personal. Tenemos que decir, porque la semana pasada, bueno, en el último partido, César, que tú también estaves con nosotros, nos van quejar un poco de que en el marcador no acababan a marcar las faltas. Creo que ha creado un poco de defecte, pero también es de ver, que antes de comenzar me han dicho, es que no estamos obligados en Giga EVA. No estamos obligados. En Eplata sí, en Giga EVA no. Ya que tenemos marcador nuevo, curvo… Yo le he dicho, claro, pero es que tenemos un Ferrari y estamos haciendo las funciones de un SEAT. Me han dicho, ya, pero es que de normal en otros juegos son uno más en taula y así no. Así que dicho esto, cada uno lo considera. Ahora ha sido pérdua, pérdua de Molina, pérdua nuestra, imprecisions al inici. Hemos visto que está un año en tabel y puede ser que le resulta incómoda esa defensa a un año, porque es un jugador importante para él, muy rápido, con capacidad de tirar de fuera, de penetrar… Bueno, supongo que Alejandro quiere que Tabeli no esté solo en la pista, ¿no? Y por eso pone un 3 como es un año, pero con una clara vocación defensiva, que Tabeli no encuentre fluidez en la dirección. Bueno, lo intentaba el Molina Basket del equipo de Molina de Segura, sense fortuna, porten ya más de un minuto y encara no han visto ninguna asistía. Es Alejandro Vera, Alejandro Vera combinando a Mona y Zamora, que intenta la primera, pero muy bien defensada, por el conjunto dirigido por Javi Tiqueras. Es ahora, Való para aquí, Való para el Preinveni, Urich, que lo hacen en día. Me han dicho que diga bien el nombre del equipo. Que ha dejado de decir Preinveni, que es Proinveni. Aplica, aplica. Bueno, es Való para aquí, para el director de orquesta, para John Hernández, que marca jugada, que intentaba combinar a Embera, pero Tabeli, que estaba muy, muy, muy atent. ¡Triple! Y primeras tres puntos, primera asistella. ¡Qué en sorte, eh! ¡Molta sort! Mira, Mario Mármol. Mario Mármol, quien recuerda los Picapiedra, es Alejandro Vera. ¿Cuántas veces ya lo habrán dicho? No sé si cuanta, pero a mí es la primera. Primer dos puntos. Pues justamente la clavada a Tauler no es un de los mejores llansadores del equipo, curiosamente, pero bueno, para mí pasa esa hora. Bueno, y después, per davant, sincero, el conjunt murciá desde Molina de Segura, directamente, fent llagandía. Es Naisa Mora, el pabelló que intenta animar, es Alejandro Vera. Alejandro Vera, fent las funciones también de este director de orquesta, jugando con Juan Hernández de ahí sí que sabe controlar este tipo de situación. Conteo me qué es lo que ha pasado. Esta yo no lo he visto claro. Hasta ahí sí, pero ¿por qué? Yo no lo he visto bien, pero supongo que por desplazarse en el bloqueo. Sí, yo supongo que habrá traído un poquito el cul o me han echado la cadera, un poquito, pero no es muy bien desde donde estamos, otra. Ojo. Mal comenzamento. Sí, sí, muy mal comenzamento. Es que creo que no han llançado en cara a Cistella, no ha habido opción. Entonces, las jugadas han sido dos faltas en ataque o pérdues. Juan Ignacio Tabelli pujanles Féric para Dani Sánchez, Dani Sánchez de Nau, con Jorge Cruz. Jorge Cruz intenta hacer la jugada, combina con Pablo Sánchez, Pablo José Sánchez de Nau, con el jugador número 11, Jorge Cruz. Una llástima, porque quedaba un segonet escaso. Sí, 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 esa interrupción forzada de la defensa del conjunto. Creo que ha sido una izamora. Valor por aquí, valor para Dani Sánchez. Dani Sánchez, con Pablo Pablo Sánchez de Nau, con Jorge Cruz. Jorge Cruz intenta jugar por dentro. Otra vez. Exactamente el mismo que antes, ¿no? Sí, sí, igual. Exactamente igual. 14 segundos más. Un peo en el último segundo. 14 segundos. Un 14 extra. Tabelli, jugador de Buenos Aires. De donde viniste, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, amb Tabelli de Nau de 3. Ferro y Foro, el rebot molt ben aconseguit de Nau, pero a Pablo Sánchez... Pero aquí se el queda, según Rafael López. Rafael López, amb Javi Merencio. Reclamando, reclamando Javi, sin fortuna. Y el árbitro que le agrada la matrícula, porque no le ha agradat que le exigiera esa falta personal anti-esportiva. Y bueno, estamos viendo que la entrada de Rafael López nos puede dar en ataque, en movilidad, hasta ahora no, pero en ataque sí que perdemos capacidad defensiva, hasta ahora no ha tancado el rebot. Muy buena asistencia, perdona, de Javi, para ver a que no encerta valor al ferro directamente, para que sea Tabelli el que puge el esférico a campo contrario. Tabelli desde Buenos Aires, bombita y para dentro, este sí que sabe hacerla. Este sí que controla Joan Hernández. Hernández pujando la esfera y pujando el valor, jugando también a ver a Munay. Una vez que amaga el tiro de tres, que se endinsa para conseguir dos lanzamientos. 0-7, eh? Sí. Mal parcial d'inici. No hay que clavarse el partido, no hay que precipitarse ahora, tranquilets, hacer poquito a poquito. Pero ellos están en zonas de casi principios, César, ¿está bien? Porque saben que el lanzamiento exterior nuestro defluye. Ahora está requerida en pista. Ahora ya se abre un poco más el campo. Rafa, yo pienso que no ha tenido ni opción. Sí. Yo entiendo que Alejandro Mesa le quiere dar confianza, ¿no? Y quizá lo mejor lo volverá así, pero bueno, es un de los jugadores que se va apostar fort por él y que sí o sí ha de aportar mejor. Primer lanzamiento para una... Y primera asistencia, Gandiana. Es el jugador que va destacar amb molta diferència en Elge. Segon llançament. Segon cap a dins. 2-7. Tampoco a Eixit. 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 Ahora mismo posiblemente el mejor quintet que tenga... No, digamos. Es el jugador que tenga. Todos los jugadores que tenga que estar ahora mismo. Es, en este caso, Jorge Cruz. Jorge Cruz para Tabelli. Tabelli, Pasos. Como podemos observar, tan Cruz como Tabelli van alternando la posición de la dirección de choque. Les agradan mucho comenzar desde el centro de la pista y a partir de ahí ya busquen a cualsevol de los dos para quemar mucho, digan que lo utilicen más en funciones defensivas. El conjunto en día, el que inicia marca jugada pequena, pequena para Terrazas, Terrazas en obra, Joan Hernández. Joan Hernández que intenta buscar conexión, la traba en una y Zamora. El que intenta hacer una revolta rápida, pero Terrazas consigue el rebot, Joan Hernández muy rápido, Alejandro Nera es mi nombre, a eso le dicen, arriba todo el pabellón. Ahora han podido correr muy bien, en otros espacios los carriles muy bien. Ahora es extraño que puedan correr, pero tenemos que tener en cuenta, porque no somos un equipo de vocación rápida, de transición rápida, pero sí que te ves que el Cercomó se carrega mucho, por lo tanto tenemos más opciones de correr. Exacto, si tú el tanque se ve el rebot y enseguida Cozichir a correr, a aprofitar. Ahora Unai, para mí, tendría que haber soltado el balón y abajo. Lo intentaba Tabelli, recuperaba Unai y baló para Requena, Requena para Alejandro Vera, Alejandro Vera de Nou. Para Requena esta, para Joan Hernández, Joan Hernández que tira de tres. Pa, 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 tres puntos extra para el primero, Rispel Vasquez, que iguala el marcador. Siete iguales, siete iguales para recuperar el mal inici. Valor por aquí, Valor para el número 7, para Pablo Sánchez, que intenta jugar con Jorge Cruz, para Tabelli, para Pablo, Pablo lo intentaba, Valor que rebotejaba el provee, el mateix Pablo y continuaba con la errada Tabelli, con el número 21 Ferro y Foram. Son muy grandes, si no comencemos a bloquecharlos, no estamos acostumbrados a jugar con un físico tan imponente en la pintura. Por eso, en defensa tenía que ser muy, muy duros, tirarlos hacia atrás, no donar segundas oportunidades, obviamente, y así en atac, manejarlos, comenzar a mover el valor rápido, posiciones que no siguen cómodos, traurelos fuera. Es Requena, Requena se hace la internada, que intenta jugar con Juan Hernández, Juan Hernández que tiene mucha confianza, después del triple anterior, que la mira, que la llanza, Ferro y Valor por aquí. Valor para Mármol, que fa una rápida inclusión, pero que Pablo Sánchez R ha fallado, ningú se lo explica en el seu equipo, y el propio Mármol... Bueno, tant, els dos Sánchez, que troba que son germans, de com nom ho són, són jugadors amb cos, forts, però no són d'una gran habilitat, no, com hem pogut observar. Lo que pasa es que sí que es de ver es que en el tema del rebot, digamos que anem a atender davant jugadors que no te donen tanta facilitat y que te van impedir que a lo mejor Vera puga acabar con tanta facilitat. Pero realmente, ellos están cómodos en el tiro exterior, y ahí van a depender mucho de Tabelli, de Velasco, pienso que es más el gran peligro que tienen. Si ellos no clavan de fuera, es un equipo que pierde mucho Sánchez. Ahora el veus comparándolo en Borja Soriano, y creo que Pablo es un poco más grande, y mira que Borja es grande. Mira que Borja es grande, y estaba a Ternades, fent una internada perfecta, dos más para el Braymeni, 9-9, por cierto. No sé si es correcto, porque porten por unos pocos minutos, pero Mario Mármol ya en porta tres, ¿eh? Y aún no es un jugador determinante para ellos, lo han tret un poco para pujar el ritmo defensivo, pero ahora mismo ellos están más cómodos en esta tripleta exterior. Pablo Sánchez, anotando, ahí se nos puede hacer mal. De fe ya nos ha hecho seis puntos, Pablo Sánchez, porque es muy grande, como decía Nacho. Por cierto, que no lo he mencionado. Bueno, cuidado, cuidado, eso sí que nos puede permitir. Era Francisco Hernández, que erraba también el lanzamiento. Segunda entrada, ¿qué falla, Neis? Bueno, vamos a ver aquí, se acaba quedando en el esférico. Tienes imprecisiones. Un partido de muchas imprecisiones. Es nota que los dos aquí todavía no están rodados. Bueno, ya porten cuatro partidos de temporada. Deberíamos comenzar ya a sentarnos, sobre todo, los jugadores que han venido de fuera, a estar más cómodos en los sistemas, a ver los millos en los compas. Bueno, vamos a ver, exacto. Vamos a relaxarnos, quedan dos, trenta set. Vamos a nueve en este primer periodo, en este primer quart del partido de la quarta jornada. Queda molt, 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 molt de partido per davant. Están esféricos para el primer y unidos para el básico de Gandía. El pabellón que poquete a poquete va animándose. Probablemente 400 personas. No está mal. No está mal. Sí. Aquí, els que tenim aixina relació amb gent fallera, bueno, van a dir-me algun dato nou. Sabemos. Les 300 no, superemos 400. Ya han pasado. Superemos 400. Hoy hay tres voces muy importantes en la ciudad. Está la presentación de la fallera mayor de Gandía. Esto ha reducido, ciertamente, la asistencia al pabellón. Pero así ni todo, 400 personas no está mal. No está mal. Un poquete menos que en el partit front a un tinguent, pero ya el dic, es que hoy n'hi ha venido en muchos eventos. Muchos eventos. Pero así tenemos a José Vicenç, por ejemplo, que así se en va coneguens. ¿Tienes ganas de la presentación, José? Muchas, muchas. Estoy deseando ya. Se presenta Marta Millet. Se presenta, se presenta. La veremos luego. Ahora el baloncesto. La fila de Gran Pérez. Fere Villet. Gran fotógraf. Y una gran persona que sabe mucho de cultura y de arte. Sí, y de África. A mí me va retratar. Pero como diría... El dios de la paboga. Como diría Pedrerol, no. Retratar en ese estilo, no. No, no, me han retratado. Casarme, casarme. Has quedado retratado. Yo sé que Nacho ha pensado lo más que yo. Sí, sí. Es la generación del Chiringuito, lo siento. Si estuviera Pau, sí que me os contaría del Chiringuito, Pau. Eso es que podéis hablar. Si tenemos que imaginar, no tenemos esas historias. No me tienen igual. Bueno, será valor. Pero el primer inicio de la base de Gran Día es Javi Soler. Fent la función de base en Requena. Requena en Terrades. Terrades marca en jugada. Está combinando de nuevo con Borja Soriano. Han cambiado completamente el quintet inicial. Requena, que amaga el allensamiento de tres. Combina muy bien con Soriano, pero... Bueno, unas pequeñitas manos de mantequilla. No quería decirlo yo. Y no es habitual en él lo de manos de mantequilla, yo creo. Que es lo que hemos visto hasta ahora. No, no, no. Se ha escapado. Que seque un poco las manos y ya está. No estamos cómodos en la pilota. Estamos cómodos atacando. Bueno, primers minuts, primer quart. Encara toquen las fuerzas al 100%. Anem a ver si este ritme alto defensivo es capaz de donarnos ventaja conforme va avanzat el partido. Es René, el que porta el valor para Tabeli. Tabeli que mira el canasta, mira si esteia. Era muy buena asistencia a la pintura. ¿Para qué? Para que aconseguisquen un dos más uno provocado por José Manuel Lorca. No vale la canasta, creo. No vale. Porque creo que le he apitado antes, a ver. No vale. No vale. Pues no es dos más uno. No lo sé. Pues lo ha hecho usted. No, no, yo de hecho pensaba que había apitado a la capitada. No, porque era afáncada antes de Borja Soriano. De Soriano, sí, sí, sí. Es previa. Per tant, una que se emporta, Borja Soriano. Való para Tabeli. Tabeli amb Lorca. Lorca de nou para Tabeli. Tabeli que intenta organitzar-ne la tap. A ver, pinches defensives. Y esta es la que nos agrada. Ojito, que requena también, vale para el fútbol. Polifacetic. Sí, sí, sí. Igual te cozo, com dient, te cozo un huevo que te frío un botón. Un botón. Bueno, este sí que no les podem fer esta Tabeli. Este no falla desde Buenos Aires directament cap a dins. Com m'agrada, com m'agrada equivocar-me. Llevat per a Liam. El partit que estem fent té una inseguritat, com si no ho neguèrem. Però també... Grandíssima assistència de Soler. Molt bona assistència de Soler per a Requena. Hem de donar gràcies, que ells no estan clavant-me, eh? Exacte, ara, mareixa. Estem vivint de fogonazos, així, com podríem dir-ho. Saps, rapidez. Això, després en defensa no estem encara. Per a Horta. Sí que el deber és que hem parat el parcial inicial de 7 a 0, tornant-lo nosaltres en un 7 a 0. I el més curiós de tot, per a que vegeu com són les coses, un equip que se troba cómodo tirant, quasi tots els punts han sigut de dins. Exacte. Liam Ferro, valor per aquí, valor per a Borja. Molt bé. Molt bé. Javier Velasco. Una dada, per a que entengueu de quin tipus d'equip estem parlant. Este equip la setmana passada, per exemple, una mostra de tir de 3 va fer 29 tits, de 2 va fer 32. Pràcticament, tira igual de 3 que 2. N'hi ha partits que tira més de 3 que de 2. Però, per exemple, no és el cas. Estan trobant rendiment en el reboig, en les pistes. En els primers 3 partits, ha llançat de 2, 93, però 86 de 3. Vull dir, llança molt de fora. Borja Soriano ja porta diverses accions en les que no controla la pilota. No sé si és que les mans banyades, però ja són massa pilotes 3 que se li escapin de les mans. Un Borja Soriano que va ser molt important front a l'Illicitano. Ara, aquí no tenia tanta oposició. Ara, evidentment. I de Muren, no hem de recordar que contra el bàsquet i l'Illicitano, però l'Illam de 3 estava obligat. I la nota el psicòleg de l'equip, directament, l'express de Manchester, que nota este triple per a posar de peu al pavelló. 14-13, crec que és la primera vegada que estem per davant. Sí, sí, és el primer parcial a favor. I s'han tingut fins i tot 7 punts. El marcador inicial, 0-7. I ara mateix estem... No anem a negar que ni siquiera l'Illam s'ha cregut la seva sista. Bueno, és un des que millora començar la temporada. Recordeu que la temporada passada va patir molt. I després ja no va agafar el ritme. Clar, l'equip anava com un transatlàntic i ell li va costar molt. I ha entrat mal. No va jugar en l'últim partit. Està fresquet per a este encontre. Intenta combinar. Combina amb Javi Velasco. Javi Velasco que intenta fer-se-la ell mateix. Ni siquiera toca fer el nou baló per aquí. Per al prohibiment i quan queden 8 segons. 8 segons. 8 segons de quart. Quin mal inici per a, encara que sense un joc esplèndid, pegar-li la volta és de lluminós. Els dos aquí s'han apostat per defenses molt fortes. Els àrbitres, diguem, que han deixat que el ritme siga fort. A nosaltres no ens va mal, que això siga el ritme. I anem a veure com va el que s'ha... Han de sumar-se. 13 gols ràpidament. Han de cansar-se. Rodilla, perdó. Però estàvem menetxats. Estava bé. No s'han precipitat tampoc al principi. Han trobat un bon tir. Ha sigut un bon tir, però no el millor que hagués. Una mala elecció. Exacte, exacte. No perquè Mar no pugui tirar. És que acabava d'entrar i no ficava encara en sensacions. És així no, és així no. I aleshores, clar, bueno, doncs m'ha fet un mal tir, però després d'una bona selecció. Sí, sí, sí. Uns bons 8 segons. Ja... Que no ha notat ara Marc Rodilla. Bueno, primer balanç. Primers balanços d'estos primers 10 minuts que han començat, bueno, amb l'ixe 07, el marcador, amb l'ixe parcial, que s'ha recuperat, i que a partir d'ahir ha sigut un toma y daca, podríem dir, no? Un 14-6 després d'això. Un 14-6 després. Un 14-6 després. És prou bo, la veritat. Després nosaltres, quan ja hem agafat un poquet de ritme, s'han tornat, però no hem agafat ritme en defensa, imprecisions. En el que estàvem parlant abans de Borja, que ha tocat dos, tres, que se li escapa el valor. Però, bé, ells s'estan carregant molt en interior, ara, que era el que estàvem també dient, que no és el seu xoc d'interior, que sí, que tenen les seues opcions, perfecte. Però el seu xoc és exterior, exterior, exterior. Doncs, a veurem com és el segon quart. César, balanços d'estos primers 10 minuts. Si mirem dels 13 punts, ells, Pablo Sánchez ha fet 6 punts, que és un interior, també tenim a Lorca amb dos punts, és a dir, Sol Estabeli, que ha fet una canasta de dos, i Mármol, un triple, i justament el pitjor tirador que tenen, a Taulet. El 0-3 ha sigut. Probablement, ajustant, amb molt poquit que ajustem dins, si Pere és capaç d'entrar al partit, també ha de veure que les forces ara aniran baixades, el ritme i ser defensiu tan alt no serà el mateix. Hem de trobar alguna via d'aigua d'aquest equip, que sí, que té jugadors que són correctes, que és un equip compensat interior-exterior en quant a força, però no en quant a joc. I si seguim apretant fora, jo penso que al final acabarem trobant alguna opció de 6-8 punts, que, bueno, que ens obligueix la bretxa, que ens donen més tranquil·litat a l'hora d'atacar. Ara mateix ja molt precipitats, hem vist a un Unai, Zamora també, molt actiu, però molt precipitats. Bueno, anem a veure com que passos de, a poc a poc, anant trobant les avantages. Per la nostra banda, per cert, el màxim anotador del primer quart, Alejandro Terratas, i ser jugador automoció boi. És Liam el que ho intentava, però sense sort, sense fortuna, per a que siga el ser comosa Molina el que faig ara mateix, la seva intentona. Una intentona que no s'ha aconseguit, entre altres coses, precisament pel que dius, no? Eixa presència de més de 3 segons en la pintura, en la zona. I, per tant, va l'opera el primer, i primer li és Marc Rodilla, Marc Rodilla, en lia Maguirre. Maguirre, que té unes ganes boxes de victòries, Javi Soler, de 3! I, e, 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 entra el esfèric per a posar el d'aça, 13! Ha sigut de 3, no? Sí, sí, sí. Va, lo dic, com no puja el marcador... Falta ficar-lo, exacte. No puja el marcador. És que li han donat 2, però això estava pirant. Pues el árbitro ha marcat 3, perquè estava fixant ben ell. No ho sé. Bueno, ara vorem... Esfèric per aquí, rebot per aquí, per a Terrades. Terrades amb Marc Rodilla. Primer minut del segon quart, és Javi Soler. Javi Soler amb Borja Soriano. Borja Soriano, de nou, amb Marc Rodilla, que intenta organitzar l'atac. I en Maguirre, que ja controla la so, jo me lo vixo, jo me lo como. Acaba el rebot amb qui? Borja Soriano, que li piten una falta. Falta de llepes. René Llepes. Una nova falta. Germán Llepes, perdó. Són conscients que el posa 6 de 13, eh? Están dient ara. Están dient ara. Havia fet el sándwich psicològic. Primer l'ha caronat de Polia Real i l'ha tornat a caronar. La envolvente, que sol dir-se. Es Liam McGeer. Directament és de Manchester. Jo continuo tan segur que als pares li agradava molt Oasis. Bé, ho he intentat i també Ferri Foro, valor per a Llepes. Llepes el que agafa el rebot i el que intenta. Quin vot més estrany té, no més alt, té llepes. És való per al Cerco Mosa Molina. Bé, ho he intentat molt. Rene ha aconseguit. Però anotació per a Gregorio René Katme. René per als amics. Hem fet una lluada ara defensiva que no m'agrada perquè no ho comuniqués. Un bloquer cego sobreterrades, ningú l'ha avisat. I de Llepes i hem petjat. Amb un al·lub d'alt ha acabat soles, pràcticament. Dejet 15 per al còmium blanqui-blau. Estic acostumat en un dia, al còmium blanqui-blau. Se me ha ido el fútbol. Se te n'anà. Recordar que demà juga en el Guillermo Blanqui, però que no estic menaçó. Estàs practicant ja. Sí, no, no, no. Bueno, però el conjunt morat, podríem dir, no? Sí. Negre-morat. Negre-morat. Bueno, al final el color de la bandera de la ciutat de Gandia és morat, no? Exacte. Correcte. Bueno, serà el való per al preinveni. Units pel bàsquet Gandia. I serà Liam McGuirre qui s'encarrega ara mateix a dins del parquet. Borja Soriano, Liam, Marc Rodilla, Javi Soler i Alejandro Terrades. Llepes, Lorca, Velasco, René i en falta uno, Voltios. Més conegut també com a Francisco Hernández. Per part del conjunt morcià. I no li han arribat pilotes dins, és el moment que comencem a equilibrar el joc. Ara mateixa, curiosament, estem en tres triples. Quan nosaltres deixem-nos a punt els nou pulls que tenim de tres no és lo normal, no? Solem començar a créixer a partir dels valors interiors de Vera. I bé, suposo que Borja també podrà fer val de la superioritat física que té davant dels dos pivots a la mateixa, que són l'Orca i també està Cadme. Sabríeu imaginar-se per què estan conversant tant la taula amb l'àrbitre? Estava preguntant-me el mateix, no ho sé. No, però es pot passar de tot, que saps que queda penjada la taula i com ara tot funciona per taules i qüestions de wifi i climàtic, és el problema que té, que quan es queda penjat... Algun dia, d'ací molts anys, tindríem àrbitres robats també que ens portaran. En el llibre que jo estigui llegint parla d'això. No és àrbitres, però cap a on va la espècie humana, el Homo sapiens. En el llibre Homo Deus, que està jugant a Déu. Però que intenten seguir les tres regles d'Isaac Asimov, no? I això és de no, no, dañar l'humà, no? Bueno, i això ja alguna mena. Bueno, estamos aquí filosofando, eh, les coses com són. Estem quan falten 8 minuts i 20 segons. Tenim a la nostra vera el que presentarà en breus moments el directe de la presentació de la fallera major de Gandía, Marta Millet, a José Vicenç. José, com veus el partidó? Home, lo veo muy emocionante. La lástima és que me tengo que ir justo en este momento, pero lo veo ahora mismo trepidante. Te vas volando ya al museu, ¿no? Hoy volando, pero sin alas. És que ara no ho sabeu, però tenim ahí nous vehicles per a Telesafor. La producció, la producció. Estas unidades móviles son la última tecnología y además que nos llevan nada. Va más que la Marina, imaginaos. Ostras. Más que la Marina, dient, 413 espectadors. Bueno, vale recordar, ahora que tenemos un tiempo para charlar, que la semana que viene no hay partido, pero el primer Unispel va a ser gran día. No estamos acostumados a ser de descansar. L'altre día, en ser deportivo, ahir, para ser exacte, en ser deportivo, le preguntaba Alejandro Mesa qué le semblaba a ser de descansar en una jornada. I em deia que si s'ha de descansar, preferís descansar ara. Entre altres coses, perquè la temporada passada, en la jornada 5, va ser aquella derrota front a Benidorm i després la de Paterna. I que un descans ara, després d'entrenar des de mitjans d'agost, que no li ve mal a l'equip. No sé què penseu vosaltres. Bueno, és més qüestió de les càrregues de treball, que venen de molta càrrega i ara no és el moment a lo millor, perquè normalment eixa part de la temporada espera després de Nadal, perquè Nadal també és un paró, se torna a fer una mini pretemporada, a augmentar càrregues, però sí que és de veres que si dividim la temporada en dues temporades, que serien fins a Nadal i després de Nadal, doncs no li va mal després de tanta càrrega per tornar a pujar ja i per acortar entrenaments i fer-los més llarg i més intensitat. Com molaria ara mateix tindre un micro en la taula d'àrbitres, per saber què estan debatint amb tanta calma. Un inalàmbric ahí, eh? Estaria bé. El que passa és que encara que el tenim, evidentment, però crec que no es permeti això, en termes de converses. Bueno, pues, estem a Gandia. Bueno, les 8 i 2 minuts, rigorós directe des del pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Quarta jornada d'esta Lliga, eh, va en la conferència en el Grup B. Xerrada tranquil·la, sense presses, com si no hi haguera una presentació de la fallera major després. A estos les donen igual, evidentment, no? Però estan conversant. Sembla que ja comença. Sembla que tornem. Sembla que sí, no? Ara sí. Això gela un poquet el partit. Dos amunt per el primer unís pel Basi de Gandia. Doncs el lío ha vingut per el triple de Soler, que s'havia notat en l'aplicació com a cistella de dos, i resulta que quan l'han modificat i l'han donat de tres, l'aplicació no l'agafava, i el marcador estava bé ací al pabelló, però l'acte que ara tu amb una aplicació informàtica no estava bé. I ara han aconseguit, finalment, amb pico i pala posar-la al puesto. Quan tu fas les actes manuals, això no el passa, eh, César? Fas un tachonet i ja està. Jo me la fac, eh? Un tachonet. Jo faig l'acte perquè m'agrada més, si no m'agrada més. Una radieta més i ha aconseguit. Bueno, cuidadito, cuidadito, no pergam la possessió. Cinc segons. Es van operarillam. Rapidíssim. I un tapón de l'orca. La presència física. Rapidíssim no ha anat. No, no, la verdad que no. I més mal, que ells s'estan regalant. Però Borja... Massa. Tindrà que fer similar lo de les mans. Bueno, segur que René, el que ha notat aquesta cistella per igualar el marcador. Marc Rodilla per a Javi Solereste amb Terrades. Terrades amb Liam. Liam que buit de confiança, que si li veuen moltes ganes. Marc Rodilla que fa l'amago de tres, fa la seva internada. Való per darrere per a Borja. Borja per a Javi. Javi que solis, li queden 4 segons. Tenau per a Borja, Terrades de 2. Aire i... Entra o no. Entra o no, sí que val. Sí que val. La solta rápida. El árbitre estava davant. Més dos per a Liam, d'anau de a 7. És Llepes amb el 81. Llepes, trencita Llepes. Sí, les pitja un poquet. Però molt sutil, però bé, es falta. Falta per a Marc Rodilla. Però Marc es fichava que Llepen li havia ficat el braç. És falta de Marc en les mans, però ell es fichava de la prèvia. Això també ha de dir-li-ho a l'arbitre, que tingui en compte, que ho mire. Ja està, però n'ha de dir-li-ho de bona manera. I també, amb 18 anys, tindre també la professionalitat i la experiència de poder reclamar-li coses a l'arbitre. Amb educació, evidentment. Clar, clar, clar. Amb saber estar, perquè pensó el 18 anys. Primer any d'amater, és Llepes. Llepes, que intentava amagar. Való per aquí, per a René, René de 3, Ferro i Való, per a, precisament, agafa Marc. Per al fill del mite del València Bàsquet, que intenta jugar rapidí amb en Terrades. Terrades amb Soler. Soler que llança de dos. Dos tirs. Seran dos tirs. En la altra hora, Joby. Joby, que per ara ha tingut pocs minuts, no? Ha començat en el quintet. Sí, ha començat en el quintet i ja està. I un poco más. De nou de set, al Luminós. A este Luminós que ens encanta tindre. Una de les grans novetats. Bueno, Luminós mola molt. Però lo de la il·luminació roja en la cistella, en el tablero de la cistella, amb els 24 superats, mola, eh? La posició superada. Jo no me l'esperava. Jo m'esperava el Luminós nou, el marcador nou. Però lo de la posició està molt bé. Pues a mi el que més em va agradar l'altre dia que estaven mirant vos des de la grada era el temps quan anava descomptant del minut. Quan feia un temps mort. Això està chulo. Això ho has tingut també tu en Tavernes. Avui he jugat en Tavernes i també ho tenies. El temps mort. El que no era normal era el que tenien. No feu això com a normal. Quants anys podria tindre ixe marcador? El primer marcador era de l'any 88. Aquell era d'esta marca, la mateixa marca aquesta. I aquell va durar duraria 12, 13 anys. Doncs conta que aquí tenia el 2000, no? Casi 20 anys, te'n diria que. Doncs al voltant de 20 anyets de marcador que ja és història per a donar-nos d'esta novetat. 27, 3 en 1. Atreveria a dir que màxima diferència. No sé si m'equivoque. Ahí estarà, sí. Si no, està, està a prop. És l'Orca que té físic però no té lletjaments exterior. Però quina entrada més bona ha fet per a fer-se espai. Crec que ja Borja Soriano s'està fent un poc de la banqueta. Más rodilla. Más rodilla per a Joby. Joby per a Terrades. Terrades que intenta combinar amb Soler però que fa la seva jugada pràpia. Sí, sí, sí. És dos más uno, no? Sí, sí, sí. Sí que és. Dos más uno per a Terrades. Si no me equivoque, no? Sí, sí. Per a Terrades. I ara així ja Joan. Ahí sí Joan. 60 Marc. No tardarà, jo crec. Alejandro Verón. Exacte, com he deia César i com acabes de dir tu, Nacho, en Isir Vera. Per a Terrades. Pablo Sánchez. Bueno, ara he dit Pablo Sánchez que ahí ya n'hi ha n'hi ha més pes, n'hi ha més oposició. Recordem que ha sigut el màxim un cestellador en la primera mitat amb 6 puntes, totes cestelles pètes debat de la cestella. Pablo i Lorca que són els dos jugadors amb més presència física d'este Cerco Mosa Molina, no? Digam. Pablo amb 2,08 i Lorca amb 2. Bueno, està Javi Vázquez també amb 2,02. I Való per a Lugo, Lugo per a Iepes. Iepes que intenta fer ràpid la transició és Lugo de nou. O el Dani Sánchez, clar, que no me marca la altura però és que és una bèstia. Ya estén veient que les defenses no són lo de la primera mitat. I se queda. I se queda esta. Való per al pregat. Seran dos tirs, eh? Seran dos tirs. Sí que ja estaven en bonus. I són 6 minuts de bonus. Haurien d'aprofitar-se molt. És que això un poquet de la parte interior del genoll dret Javi Soler. El que és evident que Alejandro Mesa ha aconseguit que el Cerco Mosa no estiga còmode en posicions de tir i això li porta a fer un altre joc que és el d'intentar entrar i ahí és a on és més previsible i a on no és tan tan letal. Soler que ha fallat el primer llançament. Esperem que el segon sí que siga dels que entra cap a dins per a posar un 24 d'anó veurem què passa. Janssa Soler i este sí llorando com cantaria Coco per a posar el més 5 que el lluminós el que jo crec que menys minuts ha jugat pel arde el Cerco Mosa Molina Lugo amb l'orca l'orca amb l'orca amb l'orca de municipis de ciutats Joan l'ha apretat bé va la casa va la casa va la santa molt ben recuperat Joan a l'orat la sang acaba d'entrar però no se li veu amb una gran soltura portant la pilota ahí Joan Joan que no és un gol físic defensant li ha complicat molt l'existència exacte l'orat que podia fer cosetes i diu va, vaig a apretar-lo pues való per al primer i serà Javi Merencio el que faig a la treta de banda en este partit en el que ara mateix ania un mesín però resté a vores en el que pot ser que pase al final és cerrada 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 Javi Soler Javi Soler jugant amb Borja Soriano que hoy está disfrutant de molts minuts Soriano amaga fa la interna baiança de dos pica dins jo me lo guiso jo me lo combo faig un reverso amaga i llance per a posar un 26 de anel és curiós Soriano que ha mantenint un stickback que me fa una cosa estranya quan ha de buscar dins ha de ser un jugador més bonso és poderós dins clar a lo mejor el gui trobant a Sánchez que no s'ha trobat a pibos de ese nivell físic no està en soltura de la sestella a més no sé estigui cómodo en el ritme tan alt ha perdut pilotes en definitiva que vaig a clavar en Sistelles encara que siga amb stickback doncs ja va bé i per 7 máxima diferència altra volta ara 6 7 punts en este cas a 7 punts i els igualem com a máxima regla a favor de reunir pel bàsquet ara que han fet un test mort no marquen el minut estava mirant jo també ara que he preferit que marquen el minuto les faltes és que clar m'agradaria el de les dues coses no pidamos peres a l'un ponem a veure una o l'altra què vos agrada més el minuto les faltes crec que m'agrada més les faltes perquè a Xina pots controlar a Bore qui està en perill per dir a Xina qui podríes atacar qui no és més informació de l'altra manera també tú saps tota la vida més o menos controlar un minut i si no saps que l'àrbitre va a pitar però que també està bé tindre-lo bueno quedem-nos en les faltes 26 de n a 1 2-6-1-9 5-23 queda perquè finalitza la primera meitat o el segon quart digan-li con Buiguen ha entrat una Izamora continua Borja Soriano també Joan Hernández Alejandro Terrades i Jovi Merencio quintet del Preimeni Valópera Tabeli que entra de nou al terreny de Joc a la pista al parquet ja saben que és el director d'orquesta entre altres d'este ser comosa Molina Vásquez és Tabeli desde Buenos Aires amb calma fer la internada intentant molt 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 ben tapat ben tapat però Unai Zamora ahí té problemes amb Unai davant ho va tenir molt complicat per a poder penetrar-li clar i si està tan pegat com està Unai de molt el tir exterior se li complica molt és un jugador en un 30% la temporada passada i ara mateix se'n no ha pogut encara tirar amb comoditat és Jovi tapat per Ibáñez Valópera Borja Soriano Borja Soriano Amunay de 3 Ferro i fora Valópera Tabeli Tabeli que juga ràpidament amb Ibáñez també els que menys minuts ha disputat que hagis la retransmissió que hagis la retransmissió en castellà en valentiano Ibáñez Ibáñez de 2 ostres, mare meva Sánchez desde Serecomosa Molina de Básquet, menos cinco para el conjunto murciano. Estamos ahora mismo en este Temps Mort, cuando quedan cuatro minutos y cinco segundos de esta quarta jornada. La verdad que se ha quedado buen ambiente, buen día, para vivir este partido, esta quarta jornada de la conferencia EB de la Liga EVA. Buen ambiente, más de 400 personas, parte de ellas que vienen directamente. Es que ha venido, han fletado un autobús. Mira, qué bien. El autobús de la equipo, un extra. Y en ese autobús también venía gente. Venía también gente. Yo lo que me gustaría sí es que, bueno, yo supongo que la gente después el boca a boca, conforme vaya pasando la competición, los partidos grandes de esta temporada, UCAM, Argena, Benidorm, ya lo que es el pabelló tenga una entrada potent como desde la temporada pasada. Hemos de decir que el formato en guany es diferente, no hay esa fase, la segunda fase en los mejores, que donaba peo a que todos los partidos fueran de una gran intensidad, probablemente más atractivo de cara a la gente. Pero también hemos de decir que eso, bien portado, es beneficia y nos abre el camino a la regularidad de poder estar primero o segundo y ir a la fase. Uraiz Amora internant cap a dins. Yo me lo guiso, yo me lo como. Valor por aquí, pero... Alejandro Vera, que ya está en la pintura. Vaig al palmetx perfecte para posar el 28-21. Repetim máxima diferència en la notació. Pero el conjunt en dià está Beli. Y bueno, es curioso, pero ahora una falta personal nos deja de cara a estos 3-41 minutos la posibilidad de seguir intentando apretar líneas y que ellos continúen en esa incomodidad de no trobar estires exteriores. Juan Ignacio desde Buenos Aires, espera Jorge Cruz. Jorge Cruz intentando anotar de 3, espera que siga Lorca, el que lo pasa. Y Capadins, Capadins, Lorca. Para sumar un mes 3-28-24. Való, pero una Izamora. Izamora, jugantam, Alejandro Vera, Alejandro Vera. Sente, fente, xa, tapada. Pero Joan Hernández, való, pero él. Pero el director d'orquestra es Joan Hernández, que si li escapa a las manos. Ibañez, que lo tenía fa... Uuuuuh. Mare meva, Joby Verencio, que ve ho ha fet. Encara que no ha sigut un triple, jo ara mateix ja cantaria allà de Jovillo Vaca de Llate Quiromá. Açà val tant com un triple, pràcticament. Ha arribat a fer el tapó. Se va fer molt bé. És Fèric per a ser comosa Molina. És Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Que li ha envidat? Passos? No, no, atac. Falta d'atac. Ah, falta d'atac. Falta d'Ibañez. En atac sobre Joan. No seran dos tirs perquè les faltes en atac no comporten la penalicació del bónus, però recuperen la posició. No és mal que està César Banyuls amb nosaltres. Béixas de primer. Perdona'm, no ho di a per això, ho di a perquè jo no havia vist la falta en atac. Estava mirant a José Sánchez. Estava guanyant-se la posició del poste baix sobre Joan i ha clavat el braç. És Jóvi per a Vera. Vera per a Terranes de tres. A veure? T'ha envidat. Crec que de Llopis falta en el rebot. De Llopis. Sí. Que torna a estar en el parquet. Ha entrat en el test mort que està fent. Bueno, pues valor per a ser comosa Jorge Cruz. Molina de segura pujant telesfèric. Jorge Cruz amb l'onja a l'esquena. Intentant marcar jugada. No sap massa bé per aquí, per aquí, per a Tabeli. Tabeli combinant a la pintura per a Ibáñez que suma el mes. Dos, vint-i-huit, vint-i-six, eh? S'arrimen i molt al lluminós és Joan Hernández. Joan Hernández amb Alejandro Vera. Este amb Jóvi Merencio directament des de Segunt, no? Segunt era, eh? Torrent. Torrent, Torrent, m'ha confundit. Torrent de nou per a Joan Hernández que feia la nava de tres. Vera per a Joan, Joan que tira a l'esquena. Menos d'un segon, malo per aquí, per a Huera. De nou, Brajo, que comença. De nou, té més catorze. Unai de tres. I l'esfèric per a Tabeli. Molt ben colpejat per l'Orca. Oportunitat d'igualar o superar. No podem demanar un dos més un. Està fent mal l'àrbitre, eh? Sí, sí, li ha caigut damunt, no? Sí, sí, sí. I que no vistes si ha donat la canasta. No crec, no? Encara no ha dit res. No, no. Ha sigut... Jo crec que han pitat abans. El tema és donar acció continuada. Exacte, és que si està donant tes pasos... El árbitre de Cap, ho té que dir. Sí. I té pinta de que la van a donar. Sí, jo crec que tamé. A vore, vore. ¿Se hace mal o no? A vore. No, no, no. A vire que ha dit banda. No, li la piten a un ai, no? Sí. Ahora li han pitat a un ai. Bueno, pues Vera de nuevo fora. Tornan tras Borja, eh? Y entra Liam per aquí. Per un ai. Sí. Van mismos rápids. Unai es la segona ara tamé. Están els dos en dos faltes. No voldrà que en este minut 50 caiguen en la tercera. ¿Y lo de Vera per Borja? Es lo que m'acceeis. Vera está meted dos faltes. Sí, también está per dos. Es segona. Están dos, sí, sí. Tracta de un tema taxi. Sí, sí, sí. No había vist el número dos. A una vega que el tenim, claro, nos llega a acostumar a mirar. No estemos acostumados. Maló per a Ibáñez. Uf, pero a Sánchez, perdó. Tabelli de tres. Reboteja perfectamente. Javi Merencio. Javi Merencio amb Joan. Joan amb Javi. Javi que puja les fer y que este jugant amb Rafa Llopis. Rafa Llopis amb Joan Hernández. Ponem al Rafa Llopis que está mal al Ginet. Es denou Joan pan Borja Soriano. Borja Soriano tapant perfectamente. Pero que Joan intenta fer y torna a escaparse del maló, eh? Segona vegada que li pasa. Jorge Cruz. Pero no es cuestión de que se les escape. Es cuestión de que ellos también están defensados. Está muy bien defensados. Sí, está muy bien defensados. Contra rápida para Javi. Muy bien, Javi Merencio. Muy, 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 muy bien. Javi Merencio que le hace jugada de dos más uno. Es que es un día que podemos correr y no es el nuestro, pero es que ha pasado votando todo el campo. Eso cuando no te paren es porque ese equipo, pues a las esquinas el puede agarrar muchas veces ya. Y han corregut dos contratantes muy clars que nosotros no solemos trobar vies de puro para ese costado. Bueno, va, podemos tancar. Queda un minuto todavía y ese lanzamiento de Javi queda para dentro. Y consigue el mes tres en la mateixa jugada para posar 31-25 amunt. Es Balóper al Molina de segura. Y si tornen a atender a Germán Sánchez en pista, que es la parella en México. La parella anterior, corta, física. Ahí están Pablo Sánchez y el Seu Germán. También intentan conseguir esta jugada. Balóper aquí para Jorge Cruz. Jorge Cruz intentando marcar el ritme del ataque del Sercomosa Molina. Pero aquí Pablo Sánchez a la perfección. Anata el mes dos, 38-28. 40 segundos, ya no matéis. 15 de posesión para el primer. Es Borja Soriano. Amjoy Merencio que intentaba atacar. Mes dos, pero a Borja que no anata. Fue arriba a Jorge Cruz. Que per davant Dani Sánchez decideix jugar amb el Germán. Va en Pablo. Es quedaran uns 5 segones. Este Amtabelli. I cap adins. I demana temps mort el tècnic del primer Unís pel Basi d'Andía. Falta de 14 segons. Quedarà en una posició de 14 segons i per tant, bueno, voldrà fer algun sistema per acabar esta primera meitat. Del meseta l'empat, eh? Bueno, es lo que té, no? Ja em dic que es un equip incòmode que nosaltres no els hem deixat fer el seu xoc, però ells tampoc ens han deixat fer el nostre. Si recordeu l'estip-back ixe de Borja, Vera ha pogut fer un palmeix i una cestella de xoc, no ha rebut encara ni una pilota en la que pugui treballar-se el punt de baix. Per tant, estem votant molt per fora, molt per fora, no n'hi ha circulació de valor, no n'hi ha la selecció que venim tant acostumats i clar, els dos equips s'han canviat mútuament, diguem que els pulsors, i ara mateix estan en eixe, a veure qui és capaç de trobar-se ara mateix a eixe en dos triples, han aconseguit d'alguna manera apuntalar la diferència, l'han reduïda, i bueno, eixe 31-31 és la mostra del que ha passat al partit, no? Un tira i afloja dels dos equips tratant de cada un imposar a través de la defensa el ritme de xoc. Com bé dius, no? Realment ens agradaria que no fos així, però eixe empat marca clarament la igualtat que estem veient en el parquer, avui, en este papí municipal. Els dos equips estan errant molt, perquè estan errant molt els dos en atac, però les defenses contundents també estan ajudant precisament a això, a baixes errades en atac, perquè si el Molina de segura, si Molina no estigui en atac, errant com està el Rand, o tot el gallo cantaria, igual que l'unit pel bàsquet, eh? Sí, sí. Mira, ara veiem de més o menys que no puga tirar aixina exterior triple clar, seria Borja, sort, eh? Borja. Perquè acaba d'entrar Requena, acaba d'entrar també una altra volta Javi Soler, i estava Jovi i estava Joan. No ho sé si entrava, eh? No sé si ha superat en temps. El teníem just davant i jo crec que ha pitat, quan encara estava en la mà de Javi Soler. No ho sé, si l'àrbit en aquest moment no faixina, ja. Siga el que siga, exacte, dona igual, no? Dona igual perquè m'entrada, és que no tindrem. És un debat que no té ni cap ni peus, podríem dir, perquè no servia completament per a les. Bueno, passen per davant de nosaltres, per davant del set, muntat per Telesafor per adonar-los en directe d'este partit, entre el primer i unís pel bàsquet de l'any dia, i el Sercomosa Molina Bàsquet, cares no massa felicitat, ara mateixa, evidentment. En que el treball no està ben fet del tot, doncs, també quan tenies un avantatge de set punts a falta d'un minut, exacte, s'ha t'ha anat a això, és una altra volta, clar, deu fastiar un poquet. Així és, bueno, jo crec que el millor que podem fer, ells anar-se'n al vestuari a descansar, recapacitar i rebre la xerrada d'Alejandro Mesa, per cert, el tercer quart sol ser el bo del primer i, esperem que un també sigui així, així, i nosaltres també podem descansar un poquet, la nostra veu, el nostre cap, la nostra situació, així, doncs, nosaltres ens despedim fins a la sí, al voltant de 8 minuts o 9, que tornarem quan estigui a punt de començar de nou el tercer quart, 31, igual s'empat a 31, descansem i tornem, fins ara tots. Fins ara! Arranca este tercer quart, amb empat amb el marcador, amb ver a la pista amb dos faltes, i anem a veure, Nacho, si l'equip d'un ispelbàsquet del Pro Inveni és capaç d'aprofitar-se d'eixa major capacitat física que té, o per contra és el Sercomosa el que continua trobant-li els punts pebles al Pro Inveni. De moment, dos atacs, dos pèrdues. És el resum de l'inici de... Sí, de moment continuem igual que com havíem deixat, en les imprecisions. I si mirem el resum de la primera meitat, el que comentàvem, tots dos equips han canviat un poc la seva línia argumental, el que solen oferir-nos en una pista de bàsquet. Per anar per l'arribar, el Sercomosa, 11 cistelles clavades de 24 de tirs de dos, i 3 de 8 en tirs de tres. És a dir, ha tirat 3 voltes més de 3 quan és un equip que s'emparella en el tir de dos i el tir de tres. D'altra banda, tenim a l'unis pel bàsquet 8 de setze en tirs de dos, 3 de 8 en tirs de tres. Han estat sinó la diferència, perquè l'unis pel bàsquet és un equip que tira molt, molt de dos i no ha aconseguit rebotejar tant com en altres ocasions, perquè l'equip de Molina Segura li ha dominat en la pintura per tres rebots a 12. Ahí ara mateix és on el Pro Inveni no està aplicant el seu guió de tots els partits. Bueno, intentava fer la primera anotació sense fortuna. Estan fallant moltíssim en atac. Estan fallant moltíssim. Sabeli per a Lorca, Lorca, per a Pablo Sánchez i Donau Ferrada. És un error, és un error de partit. És un error, més error, més error, més error, més error. I és fora d'Eliam. L'ha dissat així, no sé per què. Ningú posa calma, ningú posa criteri. Però, però... Ningú posa cap, no res. Què està passant avui? Però ja no en este inici, no? En este minut i mig que m'agradaria. En el partit, en el partit. En general. Sí, sí. Certo, és que, com deia César, el Molina és un equip molt incòmode. Molt. Però tant com per a vore el que estem veient. A vore, és el que te deia, és l'únic equip que de moment li ha pogut no deixar dominar la pintura. I amb això ja li fas molt de mal a un equip com el Pro Inveni, que exteriorment no té jugadors capaços de crear avantatges per si mateix en l'1 contra 1. Són jugadors més de jugar de l'equip, de trobar bons passes, de moure's en rotació. Però és que mira, és que hi ha passes fàcils. Hi ha passes fàcils que també estan negant-se. És Liam, Liam que intenta. Que va, Norel, home. No sabem què està passant, molt ben defensat d'esta peli. Uf! Per buscar-ho aixa falta. I s'haurà de fer mal, però que estava buscadíssim. Sí. Ha intentat fer-la que fóra un atac, ha intentat ficar-se bé els peus, però sí. Però sí, l'exacte s'ha manetjat Liam. I s'emporta... Bueno, la primera de Liam, eh? Tampoc és en aquest aspecte excessivament preocupant. No, no. I portem un poc més de dos minuts i ser-ho, ser-ho. Allò preocupant no és tant aixa falta, sinó el per què ve aixa falta, no? El pèrdua, re pèrdua. Fins i tot el tir este, que no sé si puc considerar-te, perquè no ha tocat... No és que no hagi tocat Sistella, és que s'ha anat... S'ha quedat molt curt. I ara mateix és el que estàvem dient. Les pèrdues, per exemple. Doncs deu pèrdues hem tingut en la primera meitat. Són moltes pèrdues, no? També són deu opcions de tir que no hem tingut. Pues no és una locura, Rene. Rene, amb Tabeli. Tabeli bloquejant Pablo Sánchez, que precisament és el que Reb intentava anotar amb l'Orca. En una altra segona oportunitat. I més mal que ells dins, no són jugadors. No, estan fallant molt. Però no perquè fallen. Ells no són jugadors, són pibos forts, però que no són de característiques tècniques. A mi no tenen la fiabilitat de vera i terrades, no? Aquestes coses, per exemple, estos dos no els fallen. Bé, l'Orca, el primer llançament cap a dins. Primer cap a dins, 31-32. Torna a superar en el marcador el conjunt murcià per a posar un 31-33. Més dos per al Molina. És Joan. Joan Hernández pujant l'esfèric amb Requena. Requena amb Alejandro. Vera Peiró, de nou amb Joan. Joan amb Liam, Liam. Que se li escapa un poc el valor. Terrat des de tres, Ferro. I valor per aquí, per a Vera. Vera que acaba, agafa el rebot en atac. No pot acabar. Intentava combinar. Una opció bona que té Vera. No li deixen ni... S'han deixat també el sàlidre jugar molt dins. Que Alex Terra destinga que ser el jugador que ve fora per a fer un tir exterior ja te dona una mostra de que l'equip ara mateix no està fent el seu xoc. Pablo Sánchez està dominant molt, eh? El xoc interior, clar. Massa. I ahí està la mostra. De nou per a Tabeli. Tabeli que fa la internada però es frena per a donar-li calma al Joan amb René Renón, Pablo Sánchez. Contra Raquena. Tabeli de tres. La técnica de llançament de Tabeli és un tan estranya, no? No vos sembla? Bueno, parec que té ganes de un infantil que no arriba. Sí, exacte. Que llança des de baix. Bueno, no l'haverà corregida amb el pas dels anys. Li ha pitat baix en tots els meus sentits. Tabeli ja estava en la línia de 3-1. Sí, ja estava posat, eh? Sí, sí. Mira, lo millor que ens ha pogut passar. Pues sí. La vera ha pogut ser una opció de mes 5. Més 4. Que era de 3, no? 3-1, 3-3. Való per a Jorge Cruz. Jorge Cruz amb Tabeli. Lo que es Jan Sánchez. Tabeli de 3. Esta vegada sí. Esta vegada sí. Tabeli de 3. Y eso es más lo que ellos son, ¿no? Hay sus pies. Ya pocos segundos. Tirar de 3. Rápido. Y seguimos. Joan Hernández le da calma a la TAC Gándia. Es Joan el que intenta combinar esta vegada en Riquena, 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 Alejandro Vera. Alejandro Vera, Alejandro Vera amb Liam. Liam que está en confianza ya en Sánchez. Molt forzat. Pero que Cruz agafe el rebot y combine de nou amb el tango de Molina. Amb Tabeli. Tabeli de nou amb Lorca, que ya sabemos que matan a Parles. Y así lo ha fet. Més 8. Y máxima diferencia a favor del Molina. Del Cercomosa Molina Valsquet. Ahora ahí se están teniendo un poco más el suyo choc. Esa cosa. Sí. Es correr. Passe rápido. Tir de fuera. Carreguen el remoto, per si acaso. Y están entrando en la zona. Estamos acostumados a que el tercer quart siga de Domini Gándià. Y esta vegada, completamente el contrario al que está pasando ahora mismo. en este pavillé municipal del Poliesportiu de Gándià, que veu como, en 4 minutos, prácticamente, el primer, y que ahora no ha notado ni un solo punto. Res, res. Res. A 0. Y en cambio, el Cercomosa en té más 8. Ya no es que no hemos notado, Marc. Es que... No han tingut possibilidades. Tots los tiros que hemos hecho, el de Raquel ha forzado, el de Cerrades fuera, el de Lian no ha tocado. Es que no han tingut... Tenemos muy malas opciones todas. La selección no ha sido buena. Una que he tenido que ir a dins, le han tocado, no la ha podido acabar. En definitiva, tenemos un problema serio si no somos capaces de posarnos físicamente en este equipo. Sí, sí. De traure opciones. Que siga, n'hi ha que ver de diferentes... Diferentes cosas. A ver ahora el test mort, com ixim. Bueno, quins... Quins cinc, els mateixos que estaven, no? Cerrades, Liam, Vera, Jax Soler i Hernández. No, crec que sí, Soler per Raquel no. Certo, cert. Valor per Alia, amb 31-39, més 8 per Alcer, com és de Molina Básquet. Valor per aquí, evidentment, per aquí. Ha d'organitzar l'atac del primer i per a Joan Hernández. Este amb Javi Soler, Javi Soler, alç del cap, veu a Terrades. Herrades que combina i calma el valor. Hernández per a Vera, verà per a Soler. Ja queden cinc segons. Soler de Nau que intenta fer la internada ràpida. I ara sí! Ara sí! Ara sí, Javi Soler, per a sumar el primer més dos d'estas, llavors una meitat. Quan portem, quatre minuts i mig, eh? La primera, la primera sí, ja sí. Ha sigut el caixí de la banqueta. A ficar intensitat. I és el que ens ha donat un punt més en atac. És un jugador que s'ha aportat molt per ell, que creixi en guany, que siga referent ofensiu i avui és el partit perquè l'equip té problemes de trobar... Tabeli de tres, perdona'm, perdona que el talle César, de nou anotant el mes tres. Ja són tres triples ara. Està amb molta confiança Juan Ignacio Tabeli. Jo crec que va intentar-ho, sabent que hi ha en part a tres. Va intentar-ho molt, eh? I xirà un ai sobre Tabeli que ho ha fet molt bé en la defensa. Ara és el moment de Terrades, que no ha notat la Cisteia. Insistir. Si Terrades té que fer-hi sus tits. Exacte. No és la seva funció. Es baló per a Lorca, Lorca que tenia a Tabeli, però fa la internada i falta per aquí. Passo a Lorca. Passo de Lorca. Ishobi, un ai? Un ai que se'n va directament, te tapar a Tabeli i segur en defensa. Directe. És més, és que hasta l'ha assenyalat ara mateix. No sé si jo ho heu vist. Sí, sí. Vaig en ell, no? Per favor. Jo crec que Joan li està protestant a l'àmbit, però és que té raó, estan parant-lo. És una de les coses que jo no entenc. Moltes mans. Estan carregant-se el bàsquet perquè consentixen que els jugadors defensen amb les mans baixes. Què passa? Que tu veus partir del nivell, la mà baix mai la consentixen. Però en aquesta categoria, en aquesta categoria, s'estan deixant aquest tipus de xoc. La muestra un botó, no? Justament. Era molt clara, però és que abans a Joan li han fet una xina igual, que no l'han pitat. Dos o tres seguides, però quan no piten, el xoc és desabassat. Si ells volen aquest tipus de xoc, és el que tindran. Bueno, valor per a Jovi, de tres! Iiii! Que farro i farro, valor per a René. Rebot per a René que juga en Jorge Cruz. Jorge Cruz. Comparem. Serà valor per a Sercomó, Samolina Vásquez. Tres, tres, quatre, dos. Més nou. Màxima diferència. En este cas, ha hagut un canvi tàctic important, tornem a situacions del passat, amb un ai de quatre, per a poder apretar més, amb quatre menuts. Clar, ahir, per tenir la desventatge del que està passant ara, que l'Orca ahí és superior, en la faixa ja ens va passar, no era la, diguem, la tàctica d'utilitzar, però en un partit que se t'està escapant de nou punts, que no trobes en ninguna opción de clara de dominar el rival, Alejandro Mesa ha tirat más del pasado, una situación que li va anar molt bé en determinats partits, perquè un ai en la posició de quatre, oficiament, també pot tirar problemes penetrant, i defensivament van anar a poder pressionar molt més. Exacte. Bueno, haurem passos de Sánchez, de Pablo Sánchez, que li dona l'esfèric al conjunt candidat. És Joan, Joan, puja a l'esfèric, intentarem, intentarem pegar-li la volta al lluminós, segur estic deixat el jovi, jovia Munay, molt bona passada, picada, però que acabe el baló en qui? En Javi Soler de nau, amb Munay per dalt, Munay que diu, ja era hora, ja era hora. Estava dintre clarament, eh? Clarament estava dintre. Per favor, parte de Manantela, casi, casi des del minut tres del primer quart. Estan queixant-se molt els jugadors candidats, eh? Ja han protestat Joan, Munay, Javi. En la banqueta sancera, també. Que vayan con cuidadito. Ara estan ja, més que avisades, suposa que la tècnica ja pot caure, en el cas de que continuïn. Javi, Javi amb Munay, Munay que amaga el llançament de tres que fa la internada. Combinada amb Liam, però li piten falta. I ahí, niixa opció, estàs fent les passes d'entra. Quan has sentit el xiulet, llança, llança. A veure si te la continuïn. Exacte. Encara és fons. Per aquí, per a Joan, queden 13 segons. És Javi, Javi amb qui. Veras s'ha de despenxar. Veras s'ha de despenxar. Bon passe de Soler per a Vera, però que no la nota. Avui no és el dia de Vera. Rebot de l'Orca. I de fet, anava a traure a Soriano ja. Ja, però tampoc és que estava així, en Soriano. Problema de pívots. Per aquí, qui acaba el rebot? Demanen... És fora, no? Així et sembla. Javi. Que ha tocat. Sí. I si mirem les anotacions, estem trobant la via d'aigua en atac per absència de Vera amb 4 punts i de Joan Hernández amb 3 punts, que solen ser els jugadors que d'alguna manera estan més en produccions no fem si resaltos. Llança Jorge que se'n parla 3 llançaments. I 3 llançaments, sí. I solen portem en 7 minuts una cisteja de xoc, eh? Sí. És preocupant, Jan. Sí que és preocupant, sí. I damunt en el quart que a priori és... Era el bo nostre. Clar, el que és... En el que tens ixe i dili, no? Durant, almenys... Ja no sols aquesta temporada, sinó la temporada passada. La temporada passada també es passava, sí. Bueno, Jorge Cruz, que té 3 oportunitats per anotar. La primera que va dins. emabores la segona de Jorge Cruz. y abores y la tercera, esperen que en 3 de 3. Con mes 11, ojito. 3 de 3, pues no. 2 de 3. El mes 11. Maló, pero a Joan Hernández. Bueno, ahí está de Monalda. Maló, pero a Joan Hernández a Javi Soler, Javi Soler. Javi, Javi. Javi, no Javi. Javi Soler. Que te hi ha una mezcla, de jugadors. Más achotes, ahí. Bueno, anem a veure Javi com llança. Es Soler el que fa el primer llançament. Sense fortuna per a mantindre el 33-44. De nou, amb els drets en l'esquena. Segon llançament de Javi Soler, este sí. A 10. A 10. Queden 2 minuts i 50 segons. És Jorge Cruz el que puja a l'esfèric per al Sercomosa Molina. Jorge Cruz amb Velasco. Velasco. Son dos tirs. Llepes Velasco. Un desplaçament lateral un poquet lento. I dicem dos tirets, sabéis. Javi Velasco que llançará de tir. I segona de Soriano. I segona de Soriano. que l'hem vist fins ara. Bueno, anem a veure si això és clar que es pot. Queden 12 minuts i 39 segons per a que finalitzi el partit. Se li pot pegar no una, sinó inclús tres voltes. Això sí. Amb això no. Amb això no. És curiós, però és el partit que jo recorde de l'era de la jandonesa en el que l'equip no ha tingut en cap moment el domini. Comoditat. No ha tingut en tot el que és el partit moments de soltura de la pista. Està molt incòmode en moltes pèrdues. Jo he vist, ara quan acaba de pegar de l'ara mateixa el valor Javi Merencio, la psicologia de dirlos. No os preocupeu. No váis a chusgarvos. Anem avant. Estén fent bé. Lo acaba de fer Alejandro Mesa perquè si ara el clave és una bronca del copón, no sé el vist. Ahí te el carregues. Javi Soler de tres intentando. El valor per aquí, per a Unai que sí que fa la... A Pacero. Unai, això no ho falla mai. Unai, això no ho falla mai. Ui, sí. L'orca, l'orca. Per aquí, per a Pablo... Però no, per a Pármol. És que hi ha sent Pármol. És Mármol de nou, llançant de tres. Ostras. I ha fet una finta quasi de mirar, si pot ser. 3-4, 4-9. No és el llançador de l'equip. Ja han portat dos. Més 15. I els dos inverosini. Més 15, màxima diferència per al Luzer como se molina. I què li passa avui a tots? No volia dir ningun nom, eh? A tots. No, no, no. És un conjunt. Quan el equip entra en cortocircuito, han entrat i estan molt incòmodos. Defensivament han estat en algun moment correctes, però ofensivament no han tingut encara a Pote. I estan entrat per el llançament còmode que ha tingut. Però era còmode, després no estava ningú bloquejant el que estava en baix, l'ha agafat uno menut. Acabes de notar, era d'anar una vegada més Mario Mármol, el que he intentat bé amb la confiança del llançament anterior. El que no pots permetir-li és que llance amb la comoditat sense bloqueig, sense sense ningún tipo de defensa. S'encava darrere en el bloqueig i ja està. Bueno, serà en este cas Germán Llepes. Germán Llepes el que llance, el pabelló que vol ajudar al seu equip. El pabelló que sap de la necessitat de ser el jugador número 6. Nacho, crec que no tornes, ens dones mala sort. Ja estàs. És broma. És broma, és broma. Més 16, màxima diferència de 9 i pot ampliar-se amb este llançament de Jorge Llepes i efectivament s'amplia. 17. Més 17 punts, són molts punts. El parcial és de 18 a 3. 18-3. Un llançament de 2 i un tir lliure d'un ai, si no recordo mal. No, de Soler. De Soler. De Soler. De Soler. De Soler. De Soler. L'únic que han clavat és Soler. 20 a 3. Perdó, perdonem. 20 a 3. clar, 20. 31 iguals era la mitja part. Es 3 punts del nostre han sigut de Soler. Es 3 de Soler, uno de tir lliure i un altre. Un altre i un altre. Ara serà Alejandro Vera, crec. Borja Soriano, perdó. Borja Soriano. Ara, Borja, claves dos. No és habitual que es claven els dos. Vull dir per això del gafet del comentarista, veure si en aquest cas també se m'aplica. Es torquen les mans, el soport. Anem a veure, Borja, que va fer dos llançaments de tir lliure. A Sacha, es seca les mans. A Sacha. La mecànica. Intenta agafar tècnica de llançament. El valor per aquí, ara mateix per a l'àrbitre. El niño mopa intentant secar la cancha. Valor per a Borja. Veurem què passa amb el primer llançament. Borja, que es concentra, que mira la canasta. I el primer. Entra molt bona tècnica de llançament de Borja Soriano. Comparada. Estàs que vol? Eh? No? Ah, vaja, va. Hem analitzat. Joder, és que, perdó, és que he fet sart. Estàs en contra meu avui. No, no, és que vull... És més que por ahí. A mi no, jo crec que sí. el que més m'agrada és que tiren els dos lliurentals de la mà. A mi el que més m'agrada és que les anota. Dos de dos. Molt bé, molt intens. Ara Soler. T'ha viva, Marc. Com això no podia entrar, no podia tindre la fortuna de que entrara. Valor per aquí, valor per a Gandia. 28 segons. El que no passa, és que la intensitat la trobem quan falten 28 segons per al final del tercer quart. Tot el quart has estat... Em sap molt mal el que acaba de dir, però és una realitat. Valor per a Requena que puja l'esfèric, no tenim base i sinó que Requena el que puja l'esfèric. És una Izamora, este amb Joby Merencio. Joby amb Borja des de fora, arrançament de fora de tres de Requena. Fermi fora i qui s'emporta l'esfèric? Valor per aquí per a Molina. Ahí carambola, de peus, el millor llançador nostre que Requena fa un llançament amb un gest tècnic i després el seu. I han fet dos aixina. Estan molt accelerats. 3-6-5-1 valor per a Llepes. Intenta pujar ràpid a pesar... Bueno, jo crec que ahí... Ostres! I amb este lluminós, amb este marcador finalitza el tercer quart. 36-57. Tornem al mes d'estet. Mes d'estet. Quan teníem l'opció d'anar-nos al mes trets o mes dotze. Què és contar en una situació com la que tenim ara amb aquells? Jo no penso que sigui un problema d'intensitat de l'equip. Penso que és un problema que l'altre equip li està plantejant una mateixa intensitat i en eixes no s'ha vist mai l'unit pel bàsquet. Mai ha sigut dominat físicament en els partits. Evidentment, el voler dominar i no tindre capacitat de reacció doncs això t'ha passat molta factura. Joan, que és un jugador que no té un físic potser tant destacat com altres jugadors, és un jugador molt cerebral amb molta capacitat de voler-joc. Ui, està molt incòmode, està tot el partit sense voltura, sense sortir la pilota quan toca. però probablement alguna vegada té raó que li han fet falta però també Vera no ha tingut opcions de posar ninguna cestella de les seues, després requen estils molt precipitats i hem vist algun tipus d'unitza molt apropet en superioritat amb el rival també forçat, tirant massa ràpid, molt precipitats. Diguem que està molt incòmode davant de la defensa que els ha proposat Serco Mosca. És que vull la pintura de l'unitza del Bàsquet de Gambia, el cos, el físic, el joc interior. Però ja no són la pintura, és que els esteriors també estan a un nivell, també han rodat molt la banqueta i estan, tot i que no estan fent el seu joc ofensimament, sí que és de veres que han trobat en algun moment opcions d'algun tipus cómodos i a mi s'han dit nosaltres és que això els hem notat de tir lliure i una cistella de soler. És que no han tingut ninguna opció. Cinc punts. Totes les opcions han sigut precipitades. Cinc punts en un quart, evidentment, de 31 a 36 és inviable per aconseguir una victòria. Clar, i és que Disme, quin jugador de l'unitza pel bàsquet del Fruimbeni està en soltura i ara mateix en un atac. És que no n'hi ha cap, no pots agarrar-te a ningú. Saps? I quan no pots agarrar-te a ningú l'entrenador entra en modo de desesperació. Ara el veiem ha tornat a tocar diverses tecles, ha tornat a tàctiques de l'any passat. No ha tingut un control mai. No ha tingut un quintet a la pista que me diga este quintet m'està donant m'està donant certa solvència en algo, en algo. No. No ho ha tingut i ja t'he dit, sols alguns minutos del segon quart que han tingut opcions de Sistelles per res més. Aquell mas sec que hem tingut al nostre favor i ara ja n'hi ha n'hi ha incòmodo, espereix. Molt. Molt, tíos, el que va a ser Francisco Hernández sumant punts més 20 per al Sercomosa Molina. Més 20, eh? I això crec que no ho ha vist. Des de feia molt de temps. Estic intentant pensar, clar, m'he callat perquè en Mesa com a entrenador un més 20 en contra crec que no l'he vist mai. No sé si Baskonia. Jo estava pensant en Baskonia, però no ho sé segur, clar. Bueno, és hobby. Anem a intentar per almenys que la diferència no siga humillant per al primer. Ara mateix és el Molina Bàsquet que intenta augmentar però no toca ni fer-lo. Való per a Unai i Unai que va molt ràpid. Això també pot passar-nos una mala passada. La precipitació no és el cas. Més dos per a Unai Zamora que intenta tirar-se l'equip a l'esquena també. El jugador de Villalonga és ara mateix a Llepes. Llepes amb l'esfèric fent la funció d'organitzador de joc. Intentava recuperar l'esfèric sense fortuna. l'esfèric d'esfèric en 4 segons. Való de 3. Recupera Borja Borja a Soler y Soler a Unai. Falta en atac. Ah, no, no, no. Me he asustat. Perdona, Dino Pachera. Dino Pachera que ha pitat una falta en atac. No me ho creia, de veres. Nacho, no me ho digues por la vagina. No me lo digas por la vagina. Yo creo que para mí sí que era falta en atac. No, no, pero a mí no es porque Unai no va recta, no va paralela a la línea, sino que busca el centre. Sigsegueando? No, no, va buscando el centre. Aleshores, él estaba cuadrat en paralela a la banda. Ha tratado el braç al sentido de contacto se desacraba. Jo estava mirando els peus, però jo estava mirando un poquet. No, no, els peus estava clavat. Clar, clar, per això. Valòpera Gandía. Una zona ahí en la pintura que necesiten secar. Jo estímite aplaudiment tamé, somo les anís. Sembla que són baladí de chorra, No, eh? Ah, y ara sí. Aplaudiment per al niño, guapa, con solen dir-li. Desde la afición. Daniel Rufat, jugador del infantil. Mira, un Rufat va estar a ir comentant la presentació de la fallera major infantil, tamé. Así ho filem tot, es Unaizamora. Con Joby y Merencio, es de Borja Soriano, Borja Soriano entreganle les féricas, Soler, Soler, per a Requena, Requena que amaga el llançament de tres que intenta fer la internada. Tenía que haber tirat. Jo crec que sí, efectivamente, es Unaizamora, me ha engañado hasta a mí. Unaizamora que se equivoca. Tenía que haber tirat a Requena. Era una buena opción, había así, bien, de los bloquejos. Pero Requena yo creo que no se ha visto la confianza, y eso le ha pasado en algún momento, desde que se ha cambiado, esa falta de confianza muchas veces que ha pasado esa factura. Y después, Unai, que ha hecho la internada sin ver que tenía el defensor, pero no, y puede ser el tiempo. Y puede ser el tiempo, también. Bueno, pues va a operar Molina, 38,56, más 18. El que necesitamos es intensidad, y evidentemente en CERTE en la DACA. Yo, Tony, si fuera el entrenador no diría que el meu equipo no ha sido intenso, pienso que no ha sido. Eso no nos falta. Uuuuuh. Eso no nos falta. Pero a Mire Requena, ¿eh? cómo se ha posado ahora mismo, porque sabe que no es... Pero al nivel físico que estás dirigiendo, eso no nos falta, hombre. Pero bueno, es que claro, cuando uno aquí ya va 18 de arriba y va tan a la desesperada ya, te los pueden pitar, eso nos falta, ¿no? Es Molina. Hernández Voltios, Voltios, jugando, en este caso, con el ataque del ser, como esa Molina Vázquez lo intentaba, ¿eh? En fortuna, pero no ha arribado a entrar, Valópera Primbeni. Valópera Primbeni. Larry te le pregunta a Unai si está bien. Pero... Espera. Sembla que le está recriminando la arbitra a Unai. ¿No? No, no. Unai está recriminando y la falta, que no le le ha picado. Claro, es que es muy tío. Y está diciendo que no lo ha habido. Y él le dice, no, no, tío, si no, no, yo no veis res. No, pues, el árbitro está diciendo que no lo ha habido. Sí, sí. Yo no veis res, le digo. Unai, si sabemos de la intensidad en la que parlen los árbitros, no sería la primera técnica que le podría invitar, es que bajen un poco de revoluciones, al menos para hablar con los colegiados. 3, 8, 5, 6. Queden 7 minutos y medio para que finalice el partido. Y Temps Mort, que solicita aquí, que solicita Molina, ¿no? Bueno, el Valón tenía Primbeni, no puede ser. Es Alejandro Mesa, que le demanda. Bueno, algo de cambiar. Hombre, un mes 18, a falta de 6 minutos y medio. Sí, no. Es complicado. No, 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 no. Es complicado. Si estigué en contra, estoy seguro que diríeu que no podemos lanzar las campanas del partido. No, no, pero yo te digo, es complicado, porque para remontar un marcador de la Xina, no solo este Valentecita de arriba, que la están posando. Están intentando la Xacta. Una, Joby, una vez están matándose, pero es que has de anar también de 3 en 3, has de hacer contratos clars y en ese han tenido un tir clars de requena que no se atreve a lanzarlo. han perdido la posición, claro. Si estás bien detrás, pero en la frente, no vas, pues es muy complicado. Es que son 38 puntos. 38 puntos. No, has de hacer 38 puntos en 33 minutos casi. Eso no es normal tampoco. Claro, no, no. Claro, y eso me imagino que también a nivel psicológico te hace decir es que si llance la falle será una más. Están incómodos en la cara per lo que te dice. No hay que llançar, no hay que llançar. Ahora ya no no hay res que especular. Y imagino que Alejandro Mesa le habrá dicho precisamente eso. No hay que llançar. confíes también en esa guardia exterior. Bueno, es Lorca. Lorca en Velasco. No era Tabeli, perdón. Ya ha arribado Altai Soler. Bueno, ve defensivamente, tampoco es una locura. Malamente, una quena de tres. Es que fa el cheque raro. Sí, está llançando de una forma extraña, es cierto. Bueno, ahora es Vera. Tampoco, pero ¿qué nos está pasando, señores? Me agradaría cuidar. Algún expert que nos diga si tenemos una posesión extraña dentro de nuestras cosas que nos impedís. ¿Cómo es, digo, este de Cuarto de Milenio? ¿Qué no me dices? Iker Jiménez. Iker Jiménez, por favor, trau-nos el problema que tenís dins. Es Javi, Javi, Javi que amaga dos vegades. Si han visto ahí, si hay que truco de Alejandro Soler. Alejandro Soler. Ya no sé ni el que haría, que estoy tan marechad. Ostras, madre mía, uno. De Alejandro Vera. Pero. Exacto. Bueno, va lo pero a Unai, este no me equivoqué. Unai en Javi, Javi, que amagaba y las a media tres llánzalo. Este sí que no se para. ¡Diet! Y a Tauler. Y a mí es a Tauler, de estos estranys. Intentaba la recuperación. ¡No! Yo creo que sí que es fora. Sí, sí, sí. Selebra desde así y se me va a caer. Ojo a lo que dien, porque la intensidad del point-benning no va a ser excusa por la derrota. Este quintet, ahora mateixa, me la jugué yo en los equips de la Liga EF porque el dubte que algún lo tenga. esta capacidad de intensidad, ¿eh? Tant Javi, requena, comunall, davant. Y después, claro, estamos en cuatro y veiséis, eso te da la opción de apretar mucho más en todo el caso. Més 15 para Sercomosa, Morena Basquets, esta Beli. A Beli con Lorca. Lorca que se pega a la vuelta con Dani Sánchez, hermano de Pablo. Lorca, valor para Dani. Esféric por aquí. La esa falta está bien feta. por un año. Para Sercomosa. Una pena, no, porque han hecho un mal tir pero no han podido recuperar el rebot. Valor para Sercomosa que ya nos hará dos tiros lliures. 4-1-5-6 a falta de 6 minutos y 4 segundos. Está queixant severo que le agafen la camisa pero claro, Alejandro Mesa le dice ahí no podemos hacer que no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Comenta el árbico, ovega, que intenta mirarlo y punto. Ese nivel alto de consentimiento físico nos hemos aprovechado hasta ahora nosotros. Es curioso que es la primera vez que nos está pasando factura en contra. Los entrenadores le demandan a los jugadores con educación que hablen con los árbicos y le digan que siguen consciente de lo que está pasando. Si no hablen, mejor, porque es un símptoma de desconcentración. Sí. Para el propio entrenador también, pero bueno, también te digo una cosa, dejar la teoría y después una práctica. Claro. Obviamente, si tienen que hablar, que vayan después, en un momento que están calmados y decirle fíxate en eso, están tres segundos, Y siempre en educación para no jugar la técnica. Exacto. Y cuando ya estás calmado, claro, que es eso. Bueno, valor, remot, pero un año que jugaba en Soler. Soler, que bueno, que cerraba. Bueno, valor por aquí que está pasando en la TAC. No entenemos completamente res. No entra el valor en la Sisteia. Encara que nos pagaran pero yo en Requena de tres. Ferro y Foro. Hoy no tenemos la fortuna necesaria. El nuestro tirador y ese era falta, ¿eh? Sí, sí, ya ha tocado la mano. Y ese era falta de hobby. De hobby. Es de Quena. de tir, ¿no? De la Unifelbasket. Una mala selección de tir durante todo el encuentro, la gran mayor parte, sobre todo porque han volgut arreglar la desfeta en acciones individuales y no en acciones colectivas. Y precipitadas. Claro, evidentemente, eso te ha aportado a muchas pérdidas. Cuando acabe el partido miraremos las pérdidas, pero puede ser que sea de los partidos, si no, el que más estará fregándolo. Sí, sí. Y ahora, falta de cinco minutos, torna Joan, que es el único que puede poner ahora calma, ¿no? Es un poco de criterio en el choc. Hasta ahora no lo hemos tenido. El chico te ha arrufado. No habías dicho que era arrufado, ¿no? Sí, sí, arrufado. Son padres muy conocidos en Gandía. Es un de... 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 que triunfa en xarxes socials alinean campanars de Mismón. Esa línea. Alinear campanars. Igual está línea el campanar de la... 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 de la de Jerusalén. La primera acción de Vera. Primera de Vera. Dino. Bueno, Vera esta vez sí. Vamos en homenaje a Jerusalén. Y ahora en ataque. Falta en ataque de Tabeli. Falta en ataque de Tabeli. Que aprieta las cosas. 4, 3, 5, 7. Ivalope del Primeni. Bueno, ¿por qué no somos ahora en una posible remontada? Queden poc menys de 5 minutos. ¿Por qué no somos ahora en una situación favorable para el Primeni y unís pel Vázquez? ¿Por qué no somos ahora en una remontada épica cuando queden 5 minutos de partida? Y es quarta de Tabeli. Efectivamente. Tens a Iepes y a Tabeli fuera. No, Tabeli... Es que Tabeli... No fuera, vuí dir... Sí, sí. Que no pueden apretar tanto. Efectivamente. Exacte. Pero para eso mismo tendrás que... No literalmente fuera. Ahora el marcador ve que en que anemos 0,57. Así. 0,57. No, por favor. Qué tocada, ¿no? Ya nos ha agradado poco el marcador que tenemos real. Compera. Ahora sí. 4-3, exacto. Mes 14 para los murcianes. Javi Merencio, vamos. Joan Hernández apoyen desde Toteles. Parts de este pabellón. Es Javi Soler. Javi Soler. Fala internada. No faches pases per darrede la esquina, per l'amor de Déu. Es Tabeli. Tabeli que va a la internada rápida. Jugan tanquían René. Való, pero a Terrales que está paro. Való, pero a Terrales que está fuera. Ahora no entenc yo por qué quieren hacer el choc tan rápido, ¿no? No, pero no es culpa. Sí, porque está en Tabeli. El que lo porten en el ADN. Ya, ya, pero voy a decir que también hay que saber jugar, no hay que tener cap. Evidentemente. Bueno, ahora sí, se senta en Tabeli. Y entra Voltios. Való para Vera. Intentemos, por favor, almenso intentemos. Es René el que recupera. René para Voltios. Voltios para Jorge Cruz. Jorge Cruz que está a René. René de nuevo con Pablo Sánchez. Pablo Sánchez con Voltios. Voltios que se pega la vuelta perfectamente. Veu a René Soles que fa la mago de tres. Está Javi per davant. Muy bien recuperado. Muy bien defensado. Való para Joan Hernández. Joan Hernández está a la suya derecha. Alejandro Vera. Marcaba ya 3.50 a lo menos. Son 15 segundos. Hombre. Verá al Mesa que va a dirle a la taula. Muy bien. Vamos a entrar. No vais a reclamar más. Bueno, per temps y per distancia al marcador ni a posibilidades. Pero torno a insistir. O acaben tienen dos o tres cifras en algún momento del partido o va a ser muy difícil. Un poco de fortuna. Soler de 3. Ferro y para. Estes son los que habrían de entrar para poder pegarle la balda al marcador. Porque ha tenido todo el tiempo y la comodidad de lo mejor. Campo atrás. Reclamaba. Lípita técnica al banqueta. Reclamaba. Campo atrás. Hombre, pero yo... Yo, desde así no lo sé bien seguro, pero parecía que sí. Semblaba, ¿no? Parecía que sí. Semblaba que sí, ¿no? Sí, sí. Y entén que Cabretz, claro. Técnica para más. Entén. Deu... Creo que sí. Encara que se ha empezado toda la banqueta. Mesa le ha dicho, ya me lo han pitado. Borja Soriano le ha dicho, senta't que ya me lo han pitado a mí. Senta't. Exacte. Borja ha sido muy cabretzado. Pero bueno, es incomprensible. Todo el pabellón ha reclamado. Todo el pabellón al 100%. Las más de 400 personas, bueno, a lo mejor todo es malo porque no hay gente de Morena, pero ha reclamado el Campo enrere. No puede ser que estas cosas fallan. 4, 3, 5, 8 más 15. Valor para Jorge Cruz que traurá. Para René. René que lo hace solo y lo suma. Muy fuerte, muy bien. Estamos en un triple de 10 intentos en esta segunda mitad. En esos... En esos... En esos guarismes es imposible ganar un equipo tan intenso. Inviable, completa y totalmente inviable. 3 minutos 42 segundos para que finalice este encuentro. Pinta mal. Pero ¿por qué no somiar en una posible remuntada? Bueno, más de esa. Tengo 3 minutos 40. Es complicado. Tornemos a estar en la máxima diferencia. Sí, sí. Tornemos a estar en la máxima diferencia. Sí, Tengo un mes 20. Sí, sí. Tengo un mes 20. Es Joan Hernández que intenta la velocitat. Es que en un año de 4 tenemos esta pega que el 4 contrari dins es más peligroso. Joan Hernández tirándose el equipo a la esquena. Está intentando, está intentando. Ya lo ha fet abans y ahora de 9. Tirándose el equipo a la esquena Joan Hernández que sabe la importancia de reducir el marcador en la máxima posibilidad que tengamos ahora mismo. Es voltio, es voltio, es muy bien recuperado de Javi Soler completamente solos. No nos fallas a esa, muy bien. Venga, vamos, 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 Es la mínima es muy de rato en los partidos. Es la mínima. Tenemos 13 puntos ahora mismo. Sí, es lo cual. Falten dos puntos para hacer, ¿no? Sí, faltan dos puntos. Sí, nadie está más para esperar. Está demorando Manu. El Juminó se pone en el mes 2. Está de más 14. Son 13 ahora. Bueno, nos salten menos 14. Es seguir en la intensidad que estamos haciendo ahora porque está muy, muy bien y tendré mucho de acertar y consumir pocos segundos también al final. Ahora mismo se le ha visto en la mano calentada a Joan. A lo mejor sería el momento de que intentara el propio Joan anotar desde fuera. Algú tiene que anotar. Claro, sí, sí, sí. Si Raquel no está, Javi tampoco, Soler tampoco. algú tiene que anotar desde fuera. Y bueno, a mí lo que no m'ha agradat en lo que portamos de partido y bueno, verá tan desconectado, tan capcot, tan perdido por la pista, no, cuando no ha tenido la capacidad de impulsarse, no. Pensa que verá que ha podido ser dominant d'una otra manera, atraent jugadores, atraent i soltant, pero bueno, ningú es infalible, todos tenen momentos altos y baixos y bueno, hoy, tan Joan como Vera no han estado cómodos en la pista, ahora Joan, perdón por perdón, ha donado un paso en adelante y ha encontrado una vía de agua de cuatro puntos seguidos. Es la primera volta que fem seis puntos prácticamente seguidos, un pascal de seis a dos desde que ha començado la segunda mitad es el millor pascal que he fet. Seguirá petando. Ser como esa morina el que puja a los férigos y con ahí está muy apretando. Cuatro faltas y ahí no baixa. Y érem huit segundos, también estaban reclamando. Ahí está René, Nea con voltios, voltios Hernández, Francisco Hernández, Paco Hernández, manteniente los férigos, intentando alargar las posiciones. Quinta falta de Unai. Quinta de Unai, eh? En el Juminós marca tres, amb esta serían cuatro, pero si César dice que son cinco, yo me lo creo. No, 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 pues es la cuarta. Igual, igual tenía notado una vez más y le han rectificado. No, puede ser, puede ser. En algún momento le he visto cuatro, cuatro, cuatro. Es más, el propio Unai se le ha a la banqueta, pero ha tornado a la pista. El propio Unai se ve que ha visto lo mismo, que había visto César. Es la quinta. No, pues sí, quinta. Sí, sigues quinta. Pues torna, ahora Unai Zamora. Torna. ¿Haurien de dir-li o algú hauria de dir-li o claro? Pero si estaba fijada la tercera ahí también. Le he de que dir. Algú le he o ha de dir. No, le he de que dir la taula. ahora mateixa, l'árbitre le está diciendo. Es quinta. En algún momento se han despistado, tiene esa falteta y ya está. No la he de tocar. Al final lo que conta es l'acta y punto. Ahora le lo han dicho. Aplaudiment del pabellón a Unai Zamora. Pues mira, al final tenía Raúl César. Con siempre. Tenía a apuntar todo. Con siempre. No sé por qué dubtem. Es una llástima porque estaba... Vamos, muy bien, Javi. Muy bien recuperada. Rápida. Bueno, más dos. Intentaba reclamar un dos más uno. Un poquito ha faltado. Estaba ahí. Estaba ahí. ¿Puedo ser que tenga más dos minutos y 13 segundos más llans del que por dentro temporada? Faltan cuatro minutos para que se compliquen dos horas de partida. A la fallera mayor de Gandieno si a Soli fa gracia. No me lo he dicho. Es Javi Merente anotando el primer. 4-9-6-2. Mentira. 5-0-6-2. A 12. A 12. Y es a 11. Anotantes. Temos 11 sols. ¿Cuántos sols? Pero lo que n'hi había, sí. Exacto. Ahora cobremos. Valor para René. S'ha fet muy bien. 4 contra 1. Tabel y Lorca. Muy bien defensados. El Juan, Joan y Javi. Javi de 3. Javi de 3. Valor para Lorca. No hacen falta. Sí, lo han hecho. Son dos tiros. Claro, es que sin tiros de 3 es imposible. Algun, algún tiene que clavar. La voluntad está. La intensidad, las ganas, la intensidad, pero sin anotar de fuera. Es muy difícil. Es muy difícil. Es lamenta, Javi Soler. Evidentemente, y justamente lo mejor tiran de los mejores tiradores ahora mismo del Cerro de Mosa Molina. Un tabel ahí. Pero ha sido técnica porque ha tirado uno ahí. Sí, sí, ha sido técnica. Ha sido técnica y ahora no habrán dos tiros. El de la falta normal. Lorca, Jansa, cap a dins. Ahora le dicen a la árbitra que vaya a la taula. Quin desastre. Quin no era día ver a este desastre. Ahora va. Ahora va. No agrada ninguno esta situación. Fuera, fuera, sendes del pabellón. El día que no está Carlos Fuster en la taula, pasa de todo. Carlos Fuster, ¿eh? San vol. Carlos Fuster no se'ls de bàsquet. De la pança, de la pança, un crac. El llibre de Rius Raus el controla. Corre. 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 Va, Javi de tres. Tampoc. Es queden curts. Es queden curts. Ese no era. Ese es un regal. Yo creo que has llegado un tapó. Sí. Clar. Qué legal, vull dir. De René. Era lo que no entenc yo. En las manos d'alp piten falta. En las manos d'alp no. Una obsesión, una cloada que tinc yo en el bàsquet actual, pero la tinc perduda. Están perdudas, sí. Bueno, pues intentará Soler. René que suma la quarta. Ahora si torneva a Solsa. Quasi que nos da igual, pero que René suma la quarta. Y en será Javi Soler, que sabe el que se han notado los dos. Y por qué no, ahora también podría hacerlo. La primera capa dins. Intentem animarnos al máximo al marcador del nostre rival, per favor. Llançament capa dins. Alejandro Mesa está demandando a tope. Dal, pressión. Menos, espera. No nos marca el temps forts que nos quedan por demandar. No nos fica. No nos fica, ¿no? Que quedaran un pará, mínim, seguro. Yo creo que sí. Una cada una segura. Esto es de ver, es que es raro, ¿no? Todo lo que está el marcador y no te hecha. Bueno, a lo para Lorca. Orens capa en la visión. Demanaban falta en atac y la piten o no? No, la piten, ¿no? Pero a mí no era falta en atac. Una técnica, mira. Sí, que ha pitat es per tirarse. Exacte. Pero le ha avisado, le ha dit que es al Sara. Yo creo que a lo mejor regena, le ha dit alguna coseta y es cuando le ha apirado. Porque sí que le ha dit que es al Sara. Otra técnica más. Esta vez para la regena. Y siempre le he tirado a Beli. con la tranquilidad, pero a notar. Bueno, 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 el que esté en mi bien. Qué extraño, ¿sabes? No sabemos, no sabemos dicherir o en normalidad. O sea, también va a decir, o sea, el que estemos acostumados a guañar, pero hoy no es el día. Bueno, Molina, que trao. Jorge Cruz. Recena, a mi intención. Muy bien, Recena. Mira, pero Soler, Soler, rápido. Pero no puede ser eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Pero me se aplaudece, es que las acciones están bien bien. No, no, es el acert. Sí, sí, claro, es el acert. Un montón de fortuna para lo de Renotar, claro, claro. Bueno, será Lorca. Lorca ganada. Es que estos tíos no fallen tampoco, de Tirillo, no fallen más. Segundo Lorca. Este sigue el falle. Mira, qué magra esta vegada que es complizca esa maledicción. Es Javi Soler, Javi Soler, que amagaba de tres, tira lo de tres, Javi, y este sí que es Jansa. ¡Oh! En atac. En atac. En atac. Vale el triple, creo. Sí, y ya es falten los bloquets. Quedan dos tiros. Pero que algo me expliqui eso, por favor. Mira, es curioso, pero ahí se va a ser la misma acción que el día del Valencia en Euroliga, en la fronqueta. que va a perder el partido. Creo que es incomprensible. Son dos tiros, son dos tiros. que va a perder el partido. Y tiempo muerto. Estamos a 10 puntos, que es la mínima. Anotaba de tres Javi, pero en el... Una falta en atac en el bloquets. Es el... Es pot ser, No la... No la... No la pueden volar a repetir yo, pero lo que pites es que tú soltes el... el tir... Y dejes el peo, ¿no? Dejes el peo, ¿no? No la contacten. Es la mateixa acción. Bueno, bueno, bueno. Está Calfance, molt l'ambiente en este pabelló municipal del Pelisportivo de Rambio. Está Calfance, molt l'ambiente. Van intentar demanar que algun dels aficionats que es relaxen. Están demanant que els aficionats es relaxen. Sí, hi ha que relaxar-se. Sí, pot ser que tinguin més o més raó, però no es poden... No pots anar a increpar d'esta forma tan poc. Encara que tinguis tota la raó del món, eh? Que ningú nega. Les formes son les formes. Pero, evidentment, i aplaudiment en este clas. Ens hem de fer l'Oxar. No deixa de ser tan sols un partit. 10 de diferència, 10 amunt el Sercomosa Molina Bàsquet. I farà que el seu jugador, José Ibáñez, faci dos llançaments. Dos? Sí, sí. Dos, clar. Sí, sí, clar. Per la falta, sí. Per la falta que hi ha. Dos llançaments, Perejos Ibáñez. Ibáñez, que es prepara el primer llançament. que ha apret el pavelló, clar que sí, que intenti incomodar Ibáñez, no ha sigut el cas. és un minús, un minut i 16 segons per davant, eh? Segons llançament d'Ibáñez. però un rebot per Avera, però un rebot per Avera ràpid, puja a l'esfèric, el demana Requena i el rep, precisament, per intentar fer una incorporació ràpida, però Tabeli... és que estem en guerres, guerres individuals. Guerres individuals, eh? I això... no ens ha donat resultat. Menys d'un minut queda. Tabeli per a René, René per a Ibáñez, Ibáñez que intenta amagar de tres Jorge Cruz. Jorge Cruz per a Tabeli, que mira a Sistella, que del 5 segons de posició. 4, 3, 2, 1. Jan Samen, de René, Falvey, Balóper aquí. Balóper a Javi. Javi per a Javi. La dupla de les Jotes. No. No. Esta no, Javi. Mira que ensagrade esta Tabeli intentant relaxar el atac del conjunt Murcia. De Buenos Aires a Murcia. Es Lorca. Lorca. ¿Han vist la cara de Lorca? Sí. Yo creo que... Bueno, yo creo que sería falta, pero... Si me la pites bien, si no está bien. Bueno, ya está. A ver. Si no está a Pitágno, a ver. Ya está. Ahora será Fons, en 5 segons per a Molina. Y quedarán 11. Y quedarán 11 para qué. Para detallar, ¿no? Para intentar... Sí, intentar clavar una canasteta, por lo menos. Bueno, ahora queda... Mira, aprofitem este Temps Mort, porque no tendremos tiempo para despedir eso. Sabeu que nos hemos de ir corregüentes al Museo Faller. Vamos a intentar ahora ya a hacer ese chico-tet resumen, ese chico-tet balanz del que está ocurriendo. Digueu-nos, César, en primer lloc, ya que te tengo novant, conta'ns, fes una crònica del que sería este partido. La clau está de tener... Bueno, la N. Hem parlat del descans. El tercer, quart, ells han tingut capacitat de notar amb facilitat. Nosaltres ens hem atascat davant de la seva defensa. No hem proposat, más allá de lo que habitualmente solemos hacer con un Vera que domina la pintura. Hoy no hemos tenido esa posibilidad antes de este tema Sánchez. Y a partir de ahí han venido esos problemas. Los tiradores no han estado finis, en dubtes, en precipitación, muchas pérdidas. Después, en el tercer quart, más cort que cap, se ha intentado. Yo, como entrenador, diría que se lo han dicho a todos, pero no de la mejor manera posible. Por lo tanto, bueno, ha sido un partido de querer y no poder y que realmente, realmente el equipo tendrá que mejorar mucho para ser el primer en esta fase. Bueno, Tabelli que intentaba hacerlo, también con individualidad. Bueno, le queda menos de un segundo. 0,5. Rápidamente y 8,9 para el final del partido. Intenta ahora si bajamos de 10. Bueno, es el mínimo que ha marcado para poder hacer un lanzamiento. Sí. Es para el medio. Es para el medio. Rato es muerto, en serio. Si no me acuerdo mal, es un 0,3. No era lo mínimo, si no me acuerdo mal. Sí, sí. No? Pero un lanzamiento de fondo y un medio. Es para el medio. Este partido está pasando a Lideto. Ya lo que hemos pasado, dos tres más en un partido resuelto, supongo que para... Para un palmech, para intentar hacer un palmech. Es lícid, ¿no? Que lo intenten, para el entrenador contrario, porque tiene esa herramienta, pero... ¿Vols preparar Isha Chihuahua? Yo recuerdo, no recuerdo el rival, pero recuerdo una bronca monumental frente a Víctor Rubio, cuando aún era entrenador de l'UNISPEL Básquet, pero demandan un temps mort semblante al que acaba de demandar ahora mismo a Javi Piqueras. Sí, pero ahora es más normal, porque ten en cuenta que el básquet, verás, a lo mejor, a lo mejor, posiblemente, pero antes, eso lo hacían a Jugoslavos, solamente. Y cuando lo hacían, era para... Si estamos hablando de Jugoslavos, estamos hablando del 2000, abans. Abans del 2000. Molt abans. Abans, abans. Estaba Petro. 96 va ser la división del país. Imagina. Molt abans. Bueno. A veure. Mig segon per a Molina, per a Isha Balmets. Intentant també... 9,4, han putxat de 8,9 a 9,4 segons. Tenim temps. Està dient... Però fer una que no està? Pau Fuster amenaza... Amenaza. Que si no... Ahí está, Palmet. Lo han fet, eh? Sí. Molt intel·ligent, Javi Piqueurás. Antideportiva, Piteñarás. Antideportiva. Van ahí Báñez y Tabeli al Sara Joan Hernández. ¿Qué vos había dicho? Dos-tretze, van a ser en los más largos de la temporada en mucha diferencia, eh? Tengo que faltar, que nos digan cuántos de los morts les queda cada uno. Lo digo así en el aire. Van demanar la semana pasada, que nos digan las faltas de cada equipo. Això s'ha complit, a ver si hay ahora. Ahora. La próxima. No te dubtes, sinceramente, los dos segundos que quedan que demanen ningún tercer corte, pero... Dices tú, en estos dos segundos que quedan, rápidamente, una crónica del partido, un resumen. Un resumen. Al final, es que a nosotros, sí, a nosotros nos ha faltado el cuarto que siempre teníamos bol, el tercer, al final, ellos han sido el bol seu. No sabemos si, también, ellos están acostumados a hacer un bon tercer cuarto, pero no esperábamos ni esa hicida de ellos. No han estado preparados físicamente ni en cert y es eso. Al final, también, en un momento que ellos se n'anaven ya de 20, sinceramente, pues mira, han podido amarrar un poquito que no se n'anaren de tanto, han tenido lo que ha dicho César abans más cort que en cert, guerras para el nuestro contra y no ha podido ser al final. Han podido remar, remar, remar y no me ha llegado. Esto ha sido el resumen. Bueno, pues rápidamente, 1,9 segundos, vamos despedirme, y yo de todos ustedes, vamos despedirme también un fort aplaudiment, unos segundos, y nos vemos inmediatamente en el Mugeot Faller en esta presentación de la Fallera Major de Gandía Marta Millet. Una fuerte abraçada y hasta la próxima. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad, con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, Zona Pirandes. Gandía. Clínicas Vitaldenta, patrocinado este directo.